Buenas tardes a todos, bienvenidos a la continuidad de esta reunión plenaria informativa de las comisiones de legislación general, legislación penal, salud y mujer y familia de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar los proyectos sobre legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una continuidad de la reunión de esta mañana donde hemos tenido alrededor de 50 expositores, estamos terminando este cronograma de trabajo que nos hemos fijado ya hace dos meses, en lo cual ya han pasado por aquí alrededor de 650 expositores, a quien quiero agradecerles y reconocerles a todos por sus intervenciones y por habernos aportado conocimientos y experiencias para este debate histórico que estamos desarrollando aquí en este Congreso. Recordarles que esta reunión plenaria informativa no requiere co-horum para ser celebrada, ya que se trata de una reunión informativa no destinada a dictaminar. También agradecerles, por supuesto, a las presidentas de las tres comisiones que integran este plenario junto a la legislación general, la diputada Carmen Polledo, Presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Gabriela Burgos, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal y la diputada Alejandra Martínez, Presidenta de la Comisión de Mujer. También recordarles que esta reunión se es transmitida a través de los medios de comunicación de la Cámara de Diputados, Diputados TV y por streaming y YouTube. Realmente hemos tenido una fuertísima repercusión todos estos días en estos debates y realmente todos los días me encuentro con algún ciudadano, alguna persona que me dice que lo sigue con mucha atención, así que quiero agradecer y saludar a todos los que están en este momento siguiendo el debate por esos medios. Bueno, también decirles que a todos los expositores que van a tener una exposición de 7 minutos, al minuto 6 les vamos a avisar que les queda un minuto para poder ir redondeando su exposición, que vamos a, como lo venimos haciendo ya desde muchas semanas atrás, vamos a hacer alternativamente, va a exponer un expositor que tenga posición a favor y otro en contra de los proyectos que estamos tratando. Y que, por supuesto, para enriquecer el debate, pueden hacer alusiones a alguna exposición anterior, si quieren de alguna manera comentar alguna postura de alguno de los expositores, por supuesto siempre guardando el respeto y la tolerancia que hemos venido manteniendo en este debate durante todos estos días, que creo que es el primer mejor legado que le podemos transmitir a toda la sociedad, de que un debate tan importante como este lo podemos hacer como se viene desarrollando hasta este momento. Por supuesto que sí, lo que no se permite son alusiones a las posiciones personales de los diputados, en ese caso les voy a cortar la palabra porque eso está estrictamente prohibido. Si les parece, vamos a empezar con las exposiciones. Ah, quería avisarles, recordarles también que cualquier tipo de documentación o información que quieran aportar cada uno de los expositores para que tengan acceso los diputados miembros de las comisiones o también los miembros de la Cámara lo pueden hacer, dejar en la Secretaría de la Comisión de Legislación General de manera que esté a disposición de cada uno que quieran tener acceso. En el día de hoy han sido recibidas también una gran cantidad de cartas con más de 64.000 firmas de ciudadanos que están a favor, por lo tanto cualquier posición al contrario que quieran ser recibidas, también está disponible la dirección de la Comisión para recibir cualquier tipo de información para que luego nosotros la dejemos a disposición de los señores diputados. La información que recibimos hoy también está a disposición de los señores diputados para su análisis. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Andrea Conde, que es legisladora porteña, presidenta de la Comisión de Niñez, Mujer, Juventud y Adolescencia de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria general del Partido Nuevo Encuentro. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. La verdad que vengo a pedirles que estén a la altura de las circunstancias. Hace rato que venimos diciendo que está llegando la hora de las mujeres, que es la hora de la revolución de las mujeres. Porque las mujeres cargamos sobre nuestra espalda con una larga historia de sumisiones, una larga historia de sumisiones que a través de prácticas y discursos nos ha negado el derecho a decidir sobre nuestra propia existencia. Una larga historia de sumisiones que hemos ido poco a poco revirtiendo, a fuerza de lucha, a fuerza de deseo. Porque durante muchos siglos las mujeres no se nos permitía estudiar. Los colegios y las universidades eran espacios reservados exclusivamente a los varones. Las mujeres teníamos que quedarnos en nuestras casas cuidando de nuestros hijos. Durante siglos no se nos permitió votar. La política y los asuntos públicos eran cuestiones destinadas a los varones. Las mujeres teníamos que quedarnos en nuestras casas cuidando de nuestros hijos. Y durante siglos, y todavía sucede, cambiábamos nuestro apellido cuando contraíamos matrimonio y pasábamos a ser sin metáforas la mujer de algún hombre. Y nuestra función, en ese rol cosificado de pertenencia a alguien más, era quedarnos en nuestra casa criando a nuestros hijos. No se nos preguntaba si eso era lo que queríamos, lo que deseábamos. Era la imposición de un mandato ajeno que durante mucho tiempo no pudimos cuestionar. Hasta que empezamos a hacerlo. Hasta que decidimos que nuestro deber también tenía que estar... Perdón. Hasta que decidimos que nuestro deseo también tenía que estar en alguna parte de esa ecuación. Y durante décadas fuimos dando batallas para ganarnos el derecho a estudiar, a votar, a administrar nuestros bienes, a decidir sobre nuestra propia existencia. Fuimos conquistando derechos que no teníamos. Y hoy, que nos parecen fundamentales hoy, y que cuando vemos a las jóvenes que les parecen raros que en algún momento no los tuviéramos, hay que explicarles que durante mucho tiempo no teníamos esos derechos. Pero también queremos elegir si deseamos o no ser madres. Porque creemos que ser madres no tiene que ser un mandato, sino una decisión libre que tiene que nacer de nuestro propio deseo consciente. Por eso hoy, las mujeres argentinas estamos acá. Estamos dando una batalla más por este derecho, por el derecho al aborto. Y lo hacemos en este contexto, en un contexto de una terrible crisis económica. En medio de la devaluación, del ajuste, de los despidos, de los tarifazos. Porque somos las mujeres, las lesbianas, las trabas, las trans, las que nos llevamos la peor parte. Porque somos más parando la olla en las familias neoparentales. Porque somos más las precarizadas. Porque somos más las mujeres jubiladas. Porque somos las más perjudicadas cuando se recorta el presupuesto a los programas contra la violencia de género, mientras pedimos que no nos sigan matando. Porque si hay hambre, si falta el pan y el trabajo, las redes clandestinas de traba y prostitución se fortalecen más que nunca. Porque la justicia social y la conquista de derechos se han debilitado siempre en contexto de políticas económicas neoliberales. Por todo eso, en este contexto, en este contexto de brutal ajuste que estamos viviendo, estamos convencidas que hay que dar esta pelea. Hoy es fundamental dar esta pelea por el aborto. Y porque estoy convencida que tenemos derecho al aborto. Porque hace mucho tiempo que milito ese tema. Porque tengo el inmenso orgullo de pertenecer a un espacio político que debate desde hace años y que se dedica a dar consejerías que brindan información científica y segura sobre cómo abortar con misoprostol. Y que en Morón, cuando fuimos gobierno, las consejerías pre y post aborto fueron políticas de Estado. Porque sabemos, nosotras sabemos, que hoy en día las mujeres podemos abortar de forma segura, sin riesgo, con misoprostol. Y permítame una pequeña digresión sobre el misoprostol. Digo, en nuestro país, la producción de misoprostol está en manos de un solo laboratorio, que define arbitrariamente el precio de venta. En el 2014, el gobierno nacional lo había incorporado al acuerdo de precios cuidados, para disminuir las consecuencias de esa producción monopólica. Esa política de Estado garantizaba que tuviéramos un acceso fácil a un medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud. Y las mujeres podíamos acceder al misoprostol por 450 pesos. Desde diciembre del 2015, la caja de misoprostol aumentó 400%. Hoy vale más de 3.000 pesos, por lo cual es muy difícil acceder al misoprostol hoy en día. Pero la verdad que este debate sobre la legislación del aborto tiene muchos ángulos, puede mirarse de distinto punto de vista, pero estoy convencida que hay una cosa que es muy, muy difícil de negar. Es la realidad que nos golpea la cara y nos obliga a abrir los ojos. Cuando tomamos conciencia de que las mujeres argentinas abortamos aproximadamente medio millón de veces por año. Por cada minuto, nuestro país está abortando una mujer. ¿Y qué hacemos con esa realidad? ¿La vamos a seguir escondiendo abajo de la alfombra? Señoras y señores legisladores, las mujeres argentinas abortamos y vamos a seguir haciéndolo. Eso es una realidad. Y esa realidad exige un Estado presente, un marco legal que garantice que el aborto deje de ser un inmenso negocio. Las mujeres argentinas no queremos abortar en la clandestinidad. Eso nunca más. Yo la verdad que estuve escuchando atentamente los argumentos en contra de la legalización del aborto. Y pude ver que hay dos cosas en común, que son profundamente autoritarios y profundamente misóginos. Autoritarios porque buscan imponernos su visión del mundo, una visión arcaica, en la que las mujeres no somos más que máquinas procreadoras. Y son misóginos también porque niegan nuestro deseo, nuestro derecho al goce, nuestro derecho como mujeres a ejercer la libertad de decidir qué vida queremos tener. Esa imagen ampliamente difundida de ese embrión que quería ser ingeniero, no solo es falaz, porque sabemos que los embriones no hablan, también es cínica, es profundamente cínica, porque escondiéndose desde la voz falsa e imposible, lo que buscan es tapar la nuestra. La voz de las miles de mujeres que hoy estamos gritando que queremos decidir en libertad. Y quiero, para ir cerrando, que algo quede bien claro. El derecho al aborto no es solamente una cuestión de salud pública, es un tema político, es fundamentalmente un tema político, porque se trata de que las mujeres nos saquemos de encima la pesada bota del patriarcado, que nos quiere seguir sometiendo a voluntades e intereses ajenos, aplastando nuestro deseo y nuestro derecho a ser autónomas, libres y soberanas de nuestros cuerpos. Su tiempo, por favor. Sí, habrán notado, señoras y señores legisladores, que utilicé muchas veces la palabra deseo. Esto no es casual. Me propuse ser profundamente redundante, porque después de que ustedes tamicen todas las palabras, todos los discursos, todos los argumentos, solo les van a quedar dos opciones. Reconocer nuestro derecho a desear lo que queremos para nuestras vidas u obligarnos a seguir abortando en la classtencidad. Porque las mujeres abortamos, abortamos desde hace mucho tiempo, abortamos de hecho, y ahora vinimos a esta casa a conquistar el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra María de los Ángeles Mainardi, periodista, co-conductora del programa Cultura de la Vida, en Radio Cultura, miembro fundador, entre otras ONGs, que es de Estilo de Mujer, Asociación por la Dignificación de la Mujer y de la Red Federal de Familia. Señor Presidente, muchas gracias por la posibilidad de exponer en este plenario. Hace años participé en un congreso sobre los desafíos de la mujer frente a la política internacional contemporánea en la Embajada Argentina, en el Paraguay. En esa oportunidad, una socióloga le preguntó al entonces canciller del Paraguay, ¿por qué siendo un país despoblado desde la Guerra de la Triple Alianza, en el Paraguay actualmente se aplicaban políticas de educación sexual antinatalistas? A lo que el señor canciller respondió, es que Paraguay es un país pobre que necesita pedir créditos, y cuando esto se pide en organismos internacionales, hay una cláusula que lo exige. Esto ya lo sabíamos, pero fue muy interesante escucharlo en forma directa de un canciller de un país hermano. Hoy podemos, por ejemplo, apoyarnos en un trabajo realizado por TELAM, donde demuestra que nuestro código penal, sancionado en 1921, época en que mundialmente reinaba la legislación eugenésica, fue cambiando en materia de aborto al compás de los vaivenes de nuestra deuda externa y la influencia del fondo. En efecto, la primera vez que la legislación penal de nuestro país contempló la no punibilidad del aborto cuando el embarazo provenía de una violación, fue durante el gobierno denominado de la Revolución Argentina, encabezado por el general Onganía, quien dictó la ley 17.567 de reforma al Código Penal, incluyendo esa causal autónoma. El ministro de Economía era Dalberto Krieger Bacena, quien ya había ocupado esa cartera durante el gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu, periodo en el que propició el ingreso de Argentina al FMI, para luego ser el mismo funcionario del fondo. Reestablecido el orden constitucional en 1973, el Congreso de la Nación dictó la ley 20.509, que derogó esa causal de no punibilidad, volviendo en materia de aborto a la redacción de 1921. En 1976, durante el gobierno del proceso de reorganización nacional, se dictó la ley 21.338, que reincorporó la causal de no punibilidad del aborto para los casos en que el embarazo se hubiera causado en una violación para el elenco de los mal llamados abortos no punibles. Es sabido que el ministro de Economía de esa época era José Alfredo Martínez de Hoz, y que por entonces el FMI aprobó con inusitada rapidez un crédito de 110 millones de dólares para la Argentina. También era sabido que Martínez de Hoz tenía una estrecha relación con Rockefeller, el gran financista del control de la natalidad y del aborto, quien inclusive visitara nuestro país durante su gestión. Nuevamente, con el retorno al orden constitucional en 1983, este Congreso de la Nación dictó la ley 23.077, que si bien dejó vigente algunas normas penales dictadas por el gobierno militar, volvió a derogar el supuesto de violación como causal autónoma de no punibilidad del aborto. Dicho sea de paso, este es uno de los motivos por el que no corresponde tener en cuenta lo resuelto por la Corte en el fallo FAL, ya que además de contradecir otros pronunciamientos del mismo tribunal que dicen todo lo contrario, siguen los lineamientos de los periodos militares mencionados, desconociendo que los mismos fueron expresamente dejados sin efecto en dos oportunidades por este Congreso de la Nación al inicio de sendos periodos democráticos. Volviendo al hilo de lo que veníamos diciendo, no podemos dejar de observar que ahora en democracia, coincidiendo con la visita del más alta funcionaria del Banco Mundial y en una coyuntura económica desfavorable de la que se quiere salir recurriendo otra vez al fondo, se pretende legislar sobre el aborto en términos que parecen dictados por los poderosos. Parece que no hemos aprendido nada, pues repitiendo la búsqueda de las mismas soluciones, reiteramos los mismos errores. Podríamos ser más creativos, por ejemplo, Gary Becker, a quien he tenido el gusto de conocer en 1995, premio Nobel de Economía en 1992, a raíz de su teoría económica de cuánto puede ahorrar un Estado apoyando a la familia, decía, nosotros debemos tratar de entender las diferencias, relaciones que hay dentro de la familia. Dentro de ellas hay relaciones entre maridos, esposas, padres, hijos, abuelos, que se parecen a aquellas que existen en una fábrica. Ellas interactúan de muchas maneras, resuelven muchos problemas económicos. La crianza de los niños es un problema económico, por ejemplo. Por otro lado, los padres cuidan a sus hijos, luego con el tiempo los niños los cuidarán a ellos cuando estén viejos o enfermos. Todas estas son partes importantes de nuestro mundo social. Así, la familia representa un rol social y económico muy importante. Fin de la cita. Gary Becker fue reconocido como el economista de la economía del sentido común. Es por eso que, como lo venimos haciendo desde el 2010, este año la Red Federal de Familias ha vuelto a presentar su proyecto ahora bajo el número 324-18 de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer. Felicitando a los más de 30 diputados que ya han firmado y solicitando a los diputados de bien que sumen sus firmas a dicho proyecto. Está claro que dicho proyecto a corto plazo resultará más económico para el país que la inversión que ahora que tendrán de desembolsar en drogas abortivas. Aunque sugestivamente y a pesar de ser norma de esta casa, solo pasen por la Comisión de Presupuestos, junto con el nuestro, los proyectos presentados en el 2017 y sospechosamente la gambetén los presentados en 2018 que ahora considerarán. Y asimismo, a largo plazo, señor Presidente, los gastos que significarán los tratamientos de las mujeres que han padecido un aborto, como muy bien fue expresado aquí en diversas ponencias. A no ser que dichas mujeres queden abandonadas a su suerte por el Estado. Ya los académicos, máxima autoridad científica en el país, se han expedido los de medicina sobre el comienzo de la vida desde el momento de la concepción. Y los de derecho sobre la anticonstitucional de los proyectos de despenalizar o legislar sobre el aborto. Ambas posturas científicas y no opiniones ideológicas o políticas. Es por eso que mi planteo lo baso en economía familiar, tan mencionada en los discursos y olvidada en la práctica legislativa. Estimados legisladores, conscientes del momento crucial que tocará vivir en las circunstancias que se debatirá en este Congreso la despenalización, legislación del aborto, queremos hacerles saber que confiamos en lo que harán, informándose en profundidad, aún los que no asisten a este plenario. Y todos, sin dejarse influir por presiones ideológicas y económicas. Porque ante la pregunta, ¿cuánto cuesta un aborto? La respuesta es, la vida de un ser humano, inocente e indefenso. Una vida que quedará en una bolsa de residuos patológicos o comercializada, como ya hemos visto que realizaban en Estados Unidos, asociaciones que hoy están poniendo plata en asociaciones pro-aborto locales y que hablaron en este mismo recinto. Señores legisladores, son ustedes quienes hoy están decidiendo para la historia de nuestro querido país. Y son ustedes quienes determinan en qué material queda reescrito su nombre, si en lodo o en bronce. Confiamos en su bonomía. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Ana María Zupa, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, ex coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por poder participar de este debate, tan importante debate. Muchísimas gracias como ciudadana, como mujer política y como luchadora de muchos años. Quiero dedicarle a las mujeres de ayer, a las mujeres de hoy y a las de siempre que han luchado por nuestros derechos. Hay voces que se alzan oponiéndose a la legalización del aborto, argumentando que no es necesaria una ley, en tanto corresponde dar educación sexual. Este argumento no es sólido. Y además, ¿qué proponen? Educación sexual versus educación sexual integral. Voces que proclaman un debate ya realizado democráticamente. A estos sectores les pedimos que dejen de exigir un debate que ya fue saldado por la sociedad, en consecuencia por el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, del cual fui protagonista, fue saldado por unanimidad por el Parlamento Nacional, registrado por los medios nacionales. Y es ley. Por lo tanto, nuestro total apoyo a la legalización del aborto en vinculación con la ESI. A 14 años del comienzo del debate de un proyecto de ley de ESI, es necesario reforzar, convocar, movilizar acciones para defenderla. Estamos frente a adversarios históricos. Los mismos que hoy se oponen a la legalización del aborto, se oponían a la educación sexual integral. En los últimos anuncios, el gobierno se pronuncia en diferentes instancias a favor de la educación sexual. Resulta preocupante que frente a la recurrente desatención de la ley 26.150 y a la desatención de la 21.10 en Cava, hoy, en el marco de la discusión por la legalización del aborto, quienes atacaron sistemáticamente esta política, hoy la propongan, pero con una preocupante omisión. Se refieren a educación sexual y no a la educación sexual integral. Una de las características del PRO es tomar ejes, banderas y reivindicaciones que expresan sentimientos y necesidades sociales y colectivas y vaciarlas de contenido. Lo han hecho en particular con la educación sexual, cuando se dispusieron a sacar la ley, trataron de eliminar todos los aspectos vinculados a la perspectiva integral, intentando reducirla solo al aspecto biológico. Tanto en la gestión PRO en la ciudad, como a partir de su asunción en la gestión Cambiemos a nivel nacional, se incumplió la ley en uno fundamental, entre otros puntos, la capacitación docente. No se formó los docentes en servicio ni se trabajó en ninguno de los aspectos necesarios para hacer efectiva la implementación de la ley ni para que los contenidos ya definidos pudieran llegar a las aulas. Insisten solo en algunos aspectos negativos a la sexualidad. La prevención de embarazos no deseados no se resuelve solo con información. Juegan otras variables, desigualdades, relaciones de poder, etnias, entre otras. En el año 2006, no eran gobierno todavía en la ciudad y no pudieron imponer su ideología conservadora en la legislatura porteña. Y finalmente, luego de un largo debate, la ESI con perspectiva de género fue sancionada a fines de ese año. Este es un punto de partida necesario para tomar decisiones autónomas. Entra el cuerpo al aula, la afectividad, sus relaciones de género, dimensiones que trae la ESI como ruptura de una mirada hegemónica. De estos consensos logrados, el gobierno y grupos antiderechos quieren desconocerlos y retroceder. Alcanza con algunas declaraciones y exposiciones en este debate. Contar con una ley de aborto legal es pensar en dos leyes que se complementan. La ESI establece el derecho al acceso a la información. La educación sexual integral tiene objetivos más amplios que la mera prevención de aspectos de sexualidad vistos como negativos o amenazantes. Apuntan a formar sujetos, sujetas que puedan vivir su deseo de forma autónoma, ética, responsable y placentera. El debate se instaló. Los jóvenes se apropiaron de la ESI, el movimiento de mujeres se apropió de la ESI y el gobierno tiene que salir a proponer alternativas. ¿Qué hace entonces? Propone la ESI como herramienta para evitar los embarazos adolescentes y así alejar la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto. Por supuesto, tomando nuevamente con parcialidad la educación sexual integral. Más allá de todas las consideraciones que pueden hacerse sobre la imperiosa necesidad de detener la muerte de mujeres por abortos clandestinos y de la justicia de legalizar el aborto, vale la pena destacar que la educación sexual integral para este gobierno no es una herramienta para decidir, como dice la consigna que expresa la lucha de las mujeres. Es, por el contrario, una herramienta para mostrarse abiertos y dispuestos a debatir sobre un tema que cuenta con el apoyo mayoritario de la población y oponerse a la despenalización hablando de prevención. Para finalizar, señor presidente, quisiera leer un párrafo que mis compañeras del Frente Popular por la ESI han leído frente a esta casa. Y quiero compartirlo con ustedes para finalizar. Como dice la campaña por el derecho al aborto, las tres exigencias, educación sexual, anticonceptivos y aborto, anticonceptivos y aborto, no son tres etapas que pueden evitarse si existiese una implementación plena de la ESI. Algo que, por cierto, está muy lejos de suceder. La ley de ESI no reemplaza la legalización de aborto. Ambas leyes se constituirían en un plexo normativo para que profundiza derechos, que garantiza la posibilidad de tomar... Su tiempo. Ya termino, señor presidente, por favor. Que garantiza tomar decisiones autónomas. Llevará mucho tiempo para acabar con estas violencias sociales y sexuales a las mujeres porque los embarazos no son responsabilidad solo de quienes tenemos capacidad de gestar y porque los hechos lo evidencian. Pero hay algo que sí queremos cambiar los docentes. Hay algo que sí queremos cambiar de raíz los docentes. Estoy saltando, discúlpenme. La convicción de que la maternidad será deseada o no será, lo que a esta altura resulta insostenible para los educadores es explicarle a nuestras estudiantes que sus derechos sexuales y su autonomía tienen un límite claro en la criminalización del aborto. No queremos explicarles que la sociedad sigue pensando que son incubadoras y no personas. Queremos decirles que son vidas, sus voces y sus deseos. Nosotras no queremos retroceder. Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Gracias. Tiene la palabra Marcelo Polakov, Rabino de Córdoba, copresidente del Comipaz, Comité Interreligioso por la Paz, responsable de diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano. Buenas tardes. No busco con esta idea o esta ponencia conformar a todo el mundo, ya que eso es tan imposible como ingenuo. Pretendo en todo caso acercar una propuesta que se ubica en torno a un relativo punto medio, sabiendo de antemano que probablemente quienes se hayan más cómodos en ambos extremos del arco ideológico van a oír con desagrado lo que sigue. Aún así prefiero correr el riesgo de estar a la altura con mi conciencia. Presento esta alternativa que en cierta forma está recogida en algunos de los proyectos que están presentados desde una serie de supuestos que considero apropiado explicitar ahora. En términos generales, creo que una sociedad debe bregar por la defensa de la vida y especialmente debe estar al cuidado de sus miembros más vulnerables. Entiendo que el proceso vital surge en la concepción, pero que a la vez no es allí ni tampoco en los primeros estadios de la evolución del feto donde podemos hablar de un ser humano independiente y pleno. Es también evidente, a mi juicio, que salvo por cuestiones de relevancia cardinal, deberíamos concordar en que detener el desarrollo de esa vida en formación implica un acto violento y un daño irreparable al que sólo se debe recurrir en situaciones extremas. Del mismo modo, admito que en la desesperación de tener un embarazo no deseado, muchas mujeres, y muchas de ellas en distintos formatos de vulnerabilidad, recurren a los abortos clandestinos con el riesgo y la desidia que eso conlleva. Y queda claro, evidentemente aquí, que las posturas intermedias son las más difíciles de abordar, en pocas palabras, por un lado, pero también carecen de lo categórico que es propio de quienes se acercan a cualquier extremo, y por ende no son amigas de los eslogans fáciles y excluyentes, muchas veces lamentablemente más atractivos para mucha gente que prefiera respuestas así como unívocas. La tradición judía que porto no considera que el aborto constituya jurídica o filosóficamente un asesinato en todos los términos, aunque evidentemente ni lo favorece ni en principio lo permite. De igual manera, quienes se ubican de ese lado del mostrador ponen, como toda su carga dialéctica y valorativa, en el niño por nacer, llamado así, dejando de lado la preocupación por la madre, algo que la tradición hebrea coloca indudablemente en el sentido inverso, es decir, que la prioridad tanto en el pensamiento, cuanto en la ley en acción, reposa sobre la madre. Ahora bien, del mismo modo, quienes somos rabinos tenemos también unas serias divergencias con aquellos que le otorgan a la madre libertad prácticamente absoluta para decidir acerca del aquí denominado feto, considerado cual si fuera una parte más del cuerpo materno. No es así tampoco desde el punto de vista de la ley que porto y que también creo que tiene sentido, por lo menos para aprender en este debate, ni de los valores que la sustentan, que aprecian en ese ser que está en formación lo que se denomina Zafek Haim o vida en potencia, vida dudosa, vida que, aun con diferencias con la de un bebé recién nacido, también tiene su existencia y, por supuesto, sus derechos. En este sentido, la desproporcionada relevancia que le adscriben a la madre quienes se apoyan en la libertad de elección, no es muy bien vista tampoco por la tradición, que también coloca el peso vital necesario en el ser que se está formando intrauterinamente. Así que en este marco permitan presentar una pequeña idea que también de algún modo está recogida en algunos de los proyectos, que debiera intentar que ayudemos desde el Estado a que cada una de las mujeres que están atravesando por esta situación límite puedan encuadrar su futura decisión. Vale decir que antes de que, por ejemplo, no sé, la semana décima de gestación, cuando ya es claro el embarazo y el feto está aún en un estadio muy temprano, si una mujer está considerando someterse a un aborto, parece que una buena idea a ser tomada en cuenta es que concurra un equipo estatal de acompañamiento terapéutico interdisciplinario con el rol de que este equipo pueda establecer un marco de contención para cada mujer a fin de ampliar el marco de referencia que ella tiene de entrada y no dejarla sola y que puede evaluar mejor y más responsablemente la decisión a ser tomada. A lo largo de un tiempo prudente, una semana o lo que sea, este equipo tendrá también la potestad de sumar más gente a la conversación, familiares, médicos, en algún caso podrá ser un sacerdote, cualquier persona que pueda ayudar a que la decisión sea mejor tomada. Y en este sentido quedan tres alternativas. O se seguirá con el embarazo y esta mujer será madre, o se seguirá con el embarazo y el bebé será dado en adopción, o no se seguirá con el embarazo. Me parece sano que este equipo debe emitir una especie de resolución en cada caso acerca de su opinión particular, recomendando tal o cual curso de acción, y a su vez garantizar a la mujer que tenga el derecho último también de conservar su posibilidad de decidir acorde con esta ampliación del marco de referencia. Y bueno, si unilateralmente la mujer decidiera en última instancia llevar adelante un aborto, me parece que en este caso, aun cuando esta comisión dictamine lo contrario, habría que autorizarlo y hacerlo de forma tal que sea hecho de manera, con los estándares médicos adecuados. Ahora, en todos los casos, habría que también acompañar a la mujer antes y después de haber dado su dictamen, incluso hasta cuando se considere pertinente. Por supuesto que esto es una propuesta perfectible, pero me parece que acá se pone en evidencia que el Estado no debe abandonar a nadie, especialmente aquí, a las mujeres a su suerte, y tampoco debiéramos dar un mensaje como Estado de brindar una carta blanca para avanzar con un aborto sin medir las consecuencias y la seriedad de esa decisión que estaríamos tomando. Es decir que este equipo vendría a ser como una especie de un consejero o de un mediador que en última instancia está tratando de asistir a la mujer a fin de llegar a una decisión más responsablemente tomada. Por último, me parece que el Estado tiene como una medida paternalista, si quieren, maternal también, de entender que dejar a las mujeres solas en esta decisión es seguir abandonando un tema que merece ser tomado en cuenta. En la tradición hebrea siempre que se discuten temas de vida o muerte hay un principio que dice que cuando uno duda en estos temas siempre debe priorizar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Alcira Eli Yamil, que es abogada, profesora en Escuelas de Derecho y Salud Pública de Harvard y Georgetown, integra el grupo de expertos de derechos humanos del Secretario de la Organización de las Naciones Unidas, ha recibido varios premios por su rol en la conceptualización de la muerte materna como cuestión de derechos humanos y va a exponer a través de videoconferencia y por lo tanto va a tener 20 minutos como hemos acordado en la práctica de estilo respecto a las videoconferencias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. La escuchamos, doctora. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Ante todo, para mí es un enorme privilegio poder participar en este histórico debate y quisiera aclarar que yo nadie me ha pagado ni un peso, ni una institución de Estados Unidos, ni una ONG argentina. Para mí es un privilegio poder participar y quisiera agradecer también el equipo de audio y video que me ha permitido participar de este modo. Quisiera tratar de no repetir todo lo que se ha dicho en estas deliberaciones antes. Entonces, voy a tratar de hablar sobre unas cosas que hay que contemplar en la implementación de una legislación tan compleja de esta índole. Me permito referir a un marco de Naciones Unidas que voy a dejar acá para que no sea de excepción, que es la guía técnica del 2012 de Naciones Unidas sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos para la ejecución de políticas y programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad materna. Y tiene relevancia en este debate, me parece. Porque garantizar el establecimiento de un marco jurídico y normativo basado en el derecho a la mujer a abortar es solo el comienzo de un proceso más largo, me parece. Hay muchos pasos que se requieren para cambiar las prácticas en los sistemas de salud, siempre complejos y a menudo descentralizados y fragmentados. Los diagnósticos situacionales deben evaluar si existen instituciones capaces de regular, hacer cumplir y aplicar esta ley, por ejemplo, así como también estimar las necesidades de atención, suministros, capacitación y otros relacionados con el aborto en todas las provincias del país. En segundo lugar, el goce efectivo del derecho al aborto requiere una aplicación multisectorial y multisectorial entre los sectores, los vínculos entre la salud sexual y refructiva y la educación sexual integral y comprensiva, como dijo otra colega anteriormente. y las políticas relacionadas con anticonceptivos también. El aborto no se puede considerar como algo separado de estas dos otras dimensiones. En tercer lugar, los presupuestos deben reflejar estos planes multisectoriales y la capacitación de los proveedores involucrados en todos los sectores. El presupuesto debería garantizar que la financiación no recaiga de manera desproporcionada en las pobres. Los costos no pueden menoscabar la accesibilidad y la asistencia independientemente de que los servicios sean prestados por establecimientos públicos o privados. En cuarto lugar, la implementación de programas requiere de regulación y protocolos de provisión y derivación, además de capacitación continua. Por ejemplo, la autorización de la objeción de conciencia entre los proveedores de salud puede ser la fuente de variaciones importantes en el acceso a servicios por parte de las mujeres. Las investigaciones internacionales describen los componentes necesarios para que un sistema de salud permita al proveedor la objeción de conciencia y a la vez asegure el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Se necesitan tres cosas. Primero, claridad sobre quién y a qué componentes de la atención puede objetar. Segundo, acceso rápido a los servicios mediante remisión obligatoria o estableciendo una entrada directa. Y tercero, la garantía de un servicio de aborto accesible a través de la previsión directa en aquella institución o mediante la contratación de servicios por parte de otros proveedores. A menos que se cumplan estos tres criterios, es probable que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sea vacío en la práctica, como parece estar sucediendo en algunos otros países de la región. En quinto lugar, la implementación requiere una alineación entre los cursos de capacitación para proveedores de servicios médicos, enfermeros, etcétera, con programas y políticas, así como entre las políticas y regulaciones nacionales y aquellas provinciales, subnacionales. Garantizar la equidad en un país como Argentina implicaría la necesidad de priorizar la descentralización de los servicios relacionados con el aborto y aumentar el número de hospitales y centros de salud y proveedores con la capacidad de proporcionar el servicio médico asociado en el primer trimestre y redes de derivación a centros de salud terciarios, según sea necesario. En sexto lugar, el monitoreo de la provisión de la interrupción voluntaria del embarazo y las posibles complicaciones posteriores es extremadamente complicada y difícil, especialmente en sistemas de salud fragmentados. Sin embargo, la falta de recopilación de análisis de datos de salud, tanto de instalaciones públicas como las privadas, obstaculiza la elaboración de guías clínicas o políticas de salud basadas en la evidencia. Por lo tanto, el monitoreo tiene el potencial de revelar las disparidades regionales por ingresos, la evaluación del cumplimiento legal, la capacidad institucional, el estado de la objeción de conciencia, la confidencialidad de los procedimientos, etcétera. Todos elementos que deben documentarse de manera efectiva. Séptimo y por último, así como el legalismo por sí solo es inadecuado, los remedios pueden usarse para proporcionar ciclos de retroalimentación y mejorar partes del sistema que no funcionan en el sistema de salud. En resumen, un enfoque integral para proporcionar el derecho al aborto en las primeras 14 semanas de gestación y garantizar este derecho, el goce efectivo de este derecho, requiere de la colaboración interdisciplinaria entre las disciplinas de salud, medicina y derecho, así como otras profesiones, incluso en áreas como educación y medios. Y quisiera terminar resumiendo que el sistema de salud en una democracia como la Argentina es una institución social fundamental y por ende funciona para aumentar la inclusión y la equidad en la sociedad o también puede reforzar patrones de discriminación y exclusión. Y me parece que este es un momento histórico para tomar una decisión que señale el sistema de salud en Argentina y el país como una democracia plena e inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Al tratarse de la videoconferencia, si hay algún diputado o diputada que quiera hacerle alguna pregunta, lo puede hacer ahora, así la doctora puede responder, así después la liberamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctora Yamín Alcira Eli. Realmente ha sido un enorme placer haberla tenido aquí en este debate histórico que estamos desarrollando en la Cámara de Diputados. Gracias por su disposición. Y bueno, seguramente va a ser muy bien considerada por todos los diputados al momento de decidir sobre su posición a arribar en el proyecto que estamos tratando. Muchísimas gracias y un gran saludo de aquí desde la Argentina. Muchísimas gracias a ustedes. Tiene la palabra el doctor Armando II Andruet, abogado, doctor en Derecho, investigador. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. El tema del aborto en ningún país en donde el mismo se ha despenalizado o donde continúa penalizado, se considera un tema simple. Es controversial, atraviesa lo más profundo de las decisiones ideológicas de los ciudadanos, de las cosmovisiones existentes y de la indescindible relación que existe desde las políticas públicas con una agenda biopolítica. Todo ello hace a que existan huellas psíquicas profundas en todo órgano legislativo que tiene que decidir sobre esta cuestión, lo que empaña una discusión racional y no ideologizada del tema. Es baja la posibilidad de no tener entonces prejuicios acerca del tópico. De ello, ni legisladores ni expositores podemos escapar. Trágicamente es así. Segundo, por ello no transitaré ninguna estrategia persuasiva. A cambio, presentaré conveniencias o inconveniencias que puedan existir en las posiciones enfrentadas a la luz del sistema jurídico constitucional y convencional vigente y que como tal no puede ser alterado o subvertido, aun cuando se pueda creer que hay razones para ello, pues las razones sin la atención a las ocasiones en que se hacen valer son muestras de ignorancia y no de acierto. El Estado de Derecho Constitucional que se forja con las leyes que aquí nacen y la decisión de los jueces de objetarlas por ser contrarias al sistema jurídico, es el esfuerzo colectivo que todos hacemos para el aseguramiento de la convivencia de diferentes colectivos morales, respetando sus derechos y preferencias a la luz de una tolerancia razonable. Por lo pronto, y con independencia de cierta opacidad respecto a cifras de morbo y mortalidad que el aborto clandestino genera, lo cierto es que toda vida humana, de pocos o de muchos, vale igual. Y por ello es el Estado el primer responsable en promover una gestión de educación sanitaria integral y no solo sexual de los ciudadanos. El Estado no puede pagar con la vida de ciudadanos, grandes o jóvenes, ricos o pobres, nacidos o por nacer, el costo de ser ineficaz en la gestión de una política pública sanitaria adecuada en orden a los derechos individuales reproductivos de las personas. Legislar abierta y positivamente a favor del aborto es abonar un camino donde el no esfuerzo del Estado se transfiere a la espalda de una vida por nacer que nunca nacerá y se encripta ello bajo un desarrollo autonómico de la mujer para abortar cuando en realidad lo que toda mujer preferiría es poseer mejores entrenamientos para una vida sexual reproductiva libre y responsable. Para muchas personas un programa de aborto legal, seguro y gratuito evitaría los riesgos severos o incluso la muerte de la mujer por las prácticas clandestinas de maniobras abortivas. Ello es cierto y no importa si la cifra es real o amplificada. Sin embargo, la pregunta honesta es saber si ese mismo resultado no se encontraría garantizado si el esquema jurídico histórico del Código Penal al que se le anexaran algunas de las consideraciones que fueran vertidas en el caso FAL de la Corte Suprema y colocando el tema de los derechos reproductivos y la sexualidad ciudadana en la agenda de las políticas públicas sanitarias y educativas de la República. Ningún Estado moderno efectúa mejoras sólo con leyes. Se precisa al lado de ellas de ciudadanos responsables por los actos que hacen y para asumir las consecuencias que se siguen. Acorde a dicho esquema, se estará privilegiando la vida de la embarazada cuando ella corre riesgo en su salud por el embarazo que porta o cuando existe una gestación claramente incompatible con la vida o cuando la mujer ha sido abusada, violada y embarazada. En realidad, son estos los grandes infortunios que una mujer puede tener. Y reitero lo de grandes infortunios porque solamente la vigencia de alguno de ellos es lo que autoriza hacer pagar el costo existencial a quien no ha sido responsable del mismo hecho que dispara la práctica abortiva. Son causas de grandes infortunios, aquellas no reducibles a una elección de vida que la mujer pudo evitar con más educación o menor vulnerabilidad. Es dicho criterio el que permite el juego del equilibrio, de la tolerancia entre dos vidas y un sistema constitucional que defiende tanto la vida de la mujer embarazada como del mismo ente del embarazo. Tercero, regular sobre la vida de las personas es siempre un proyecto biopolítico de alta responsabilidad ética. Legislar sobre el aborto es similar en su relevancia a discutir la pena de muerte y la eutanasia. En todos los casos, el núcleo normativo se instala en una vida que habrá de ser interrumpida por una decisión que políticamente está acompañada por el Estado para ser cumplida o que directamente es el Estado quien lo decide por intermediación del sistema judicial. Naturalmente, desde la tesis de aborto legal, seguro y gratuito, señalarán que existe otro ámbito no contemplado en lo anterior y relacionado con embarazos que son fruto de relaciones consentidas pero cumplidas bajo algún espacio de ignorancia, desigualdad, imprudencia o desorden. Es cierto que ello ocurre pero la prevención, cuidado y educación por parte del Estado al respecto como también una asimilación pedagógica y de empoderamiento real por la ciudadanía a tal efecto es lo que deberá propiciar una vida sexual de las personas en modo alguno restricta pero sí con mayores responsabilidades. no estamos frente a una discusión cultural como se quiere presentar sino adentrándonos en la misma centralidad de lo natural como es eximir de dar castigo por la muerte a otro y ello, si bien no está vedado jurídicamente siempre implica asumir la responsabilidad moral de tal gestión y para lo cual las razones no pueden ser sino las que se promueven desde el padecimiento de un gran infortunio y para el cual el propio agente no contribuyó en modo alguno porque haber contribuido implicaría que la inadvertencia de la madre sería la razón de la muerte del hijo lo cual resulta un argumento de baja densidad racional sin responsabilidad no hay posibilidad de proyecto de vida común alguna con independencia del aborto sí o del aborto no. sin duda, para terminar hay que evitar la muerte de mujeres por abortos y de abortados clandestinamente y para ello el camino del aseguramiento de políticas públicas y de métodos anticonceptivos confiables y utilizados responsablemente son el camino medio que asegura una vida sexual no restricta pero siempre responsable. Muchas gracias por la escucha atenta. Gracias Armando tiene la palabra Mara Brauer diputada nacional, mandato cumplido ex subsecretaria de educación de la nación y de la ciudad autónoma de Buenos Aires Muchas gracias me siento orgullosa de estar hoy acá porque sé que estamos viviendo otro capítulo de la larga lucha de las mujeres por la igualdad por la obtención de nuestros derechos porque nada nos fue regalado todo lo conseguimos en las calles militando, poniendo el cuerpo no estamos acá por la gracia de nadie sino por las luchas de todas la historia de este congreso está llena de debates sobre aquello que podemos o no podemos hacer las mujeres se discutió en estas cámaras ¿pueden las mujeres administrar sus bienes o los deben hacer sus maridos? ¿pueden las mujeres votar y ser elegidas? ¿o esto llevará al escándalo de tener una mujer presidenta? ¿deben las mujeres cuidar a sus hijos pero no tener poder de decisión sobre ellos? ¿o la patria potestad tiene que ser compartida? ¿es necesario que haya cupo paridad o no hay suficientes mujeres con el mérito necesario para ocupar tantas bancas? se discuten nuestros derechos se debaten nuestras conductas que se viste de tal manera que es fanática del boliche que cierren las piernas nunca un que cierren las braguetas siempre las mujeres somos juzgadas y castigadas ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo habladas e interpretadas por otros? a lo largo de estos días escuché en este congreso a los, las expositores a favor de la ley hablar del derecho de las mujeres de la salud pública de las muertes clandestinas etcétera, etcétera también escuché a los que están en contra hablar de las dos vidas de la muerte de los embriones de los traumas de las mujeres que abortan pero de ese lado del debate nadie hizo referencia a una cuestión que es fundamental y es la que yo quiero preguntarles si están en contra del proyecto de ley que debatimos y quieren que el aborto siga siendo ilegal están proponiendo que la normativa no se modifique el aborto es ilegal existe una ley de educación sexual y otra de adopción entonces ¿por qué no hemos escuchado a ningún expositor reivindicando y mostrando los datos acerca de lo bueno de la legislación actual de lo bueno del estatus quo? ¿hay argumentos a favor de la ilegalidad? ¿hay argumentos a favor de la prisión de las mujeres? de la misma manera en que la ley de matrimonio igualitario sinceró las diversas formas de amor y sexualidad que existían pero debían ocultarse sancionar la ley de aborto legal seguro y gratuito es dar un gran paso para terminar con la enorme hipocresía que vive nuestra sociedad hipocresía que siempre so juzgó juzgó y discriminó a las mujeres hipocresía cuando en nombre de la familia se condenaba a prisión a la mujer adúltera pero no era adulterio que el hombre tuviera 10 amantes en paralelo a la esposa hipocresía que también se daba si un hombre casado dejaba embarazada a una mujer soltera y ni ella ni el hijo tenían derecho a reclamar la paternidad todo en nombre de la familia hasta hace unos pocos años la hipocresía tuvo la forma de la figura legal del advenimiento donde un hombre podía violar a una mujer y lo subsanaba casándose con ella o bien la forma de decirse crimen pasional a lo que hoy denominamos feminicidio hipocresía también es que ciertos sectores de la sociedad no hayan permitido que Argentina tuviera una ley de educación sexual integral hasta el año 2006 y que muchas escuelas del país en el año 2008 sigan no teniendo hipocresía es que en muchas jurisdicciones no haya educación sexual integral como se dijo acá como en la ciudad de Buenos Aires en el año 2006 participé como funcionaria de las negociaciones para que se sancionara la ley de educación sexual integral en nuestro país y puedo afirmar con certeza que los sectores que en aquel entonces se oponían son los mismos que hoy se oponen a la legalización del aborto y son los mismos que cuando se dieron cuenta que no podían frenar la educación sexual intentaban exigirnos una ley de educación sexual no integral una ley sin perspectiva de género que se propusiese la abstinencia como el principal método anticonceptivo cuestionando el uso del preservativo una educación sexual en que no se hable de géneros una educación sexual donde no se hable de sexualidades diversas ni mucho menos de aborto por eso quiero decir que luego de estos dos meses de debate quedó en claro que hoy no se discute solo el derecho al aborto legal seguro y gratuito sino también la educación sexual porque las leyes enseñan fijan pautas culturales por eso acá también está en juego cómo educar a las nuevas generaciones si la educación sexual tendrá o no perspectiva de género porque sencillamente no hay educación sexual integral si no rompemos los estereotipos de género que nos condenan a las mujeres a una maternidad forzada o se nos priva del derecho al placer y se nos continúa colocando en el lugar de putas se escuchó acá decir que algunas piensan con la bombacha y no con la cabeza porque educación sexual integral es educación en la igualdad es aquella que educa a los jóvenes a cuidar y a cuidarse y que busca formar sujetos autónomos que puedan decidir sobre sus propios cuerpos quiero pedirles a aquellos diputadas y diputados que van a votar en contra o que dudan de la ley de aborto legal seguro y gratuito que se tomen unos minutos y se pregunten ¿qué hicieron a lo largo de su trayectoria política y de sus años de militancia para que haya educación sexual integral en las escuelas argentinas? ¿se enfrentaron alguna vez con el gobernador o con los sectores de la iglesia que lo impedían? ¿acompañaron a los docentes? y aprovecho quiero reivindicar también acá el enorme trabajo que viene haciendo contra viento y marea desde el año 2006 el equipo de educación sexual integral del ministerio de educación nacional y por último voy a pedirles que antes de apretar el botón negándonos a las mujeres el derecho de decidir se imaginen por un segundo a ustedes a sus parejas a sus hijas llevando a término un embarazo para luego darlo en adopción nueve meses de embarazo para luego llevarlo en adopción ¿se lo imaginan para ustedes? ¿o es quizás que no es una opción que están pensando para ustedes sino para las mujeres pobres? Un minuto Mara El fin de la hipocresía ya está en las calles en las miles de jóvenes que vemos con sus pañuelos verdes en el subte en el colectivo en los trenes el fin de la hipocresía somos los y las miles de argentinos y argentinas que gritamos ni una menos vivas y libres nos queremos muchas gracias 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 Mara le voy a dar la palabra a Fabricio Maranzana es párroco perdón del dulcísimo nombre de Jesús y capellán de la Universidad Católica Argentina buenas tardes en primer lugar quiero decir que estoy muy contento por haber sido invitado convocado por un diputado que aún está pensando su decisión considero que es muy sano que podamos escucharnos respetarnos y aprender el indispensable ejercicio del diálogo democrático yo soy uno de los tantos curas que estamos al lado de la gente porque sentimos y somos parte de la gente dicen que somos los psicólogos gratuitos muy frecuentemente escuchamos a aquellos que vienen atravesados por el dolor ellos buscan nuestros templos y no sólo los católicos para darle una trascendencia a su problema a su dolor somos los lugares en la ciudad y en los pueblos donde la gente deposita su dolor abortí a mi hijo padre así empiezan a contarme el gran drama acontecido luego sigue la angustia las lágrimas ante el aborto uno ofrece la escucha la contención y el perdón de Dios pero a veces pareciera que no bastara porque no hay palabras para consolar a una mujer que tiene la certeza que le ha quitado la vida a su propio hijo y más allá de la semana en la que haya abortado no vienen a decirnos que abortaron un conjunto de células o un cigoto ellas vienen diciendo aborté a mi hijo y aunque lamentablemente lo haya hecho por múltiples motivos soledad falta de libertad inconsciencia a causa de su edad la herida y sus secuelas no se borran se ha intentado silenciar e invisibilizar lo que la realidad grita y muestra después de la mal llamada interrupción del embarazo le sigue la depresión el pánico los trastornos de ansiedad antes lo llamaban síndrome posaborto y digo bien antes ya que en el manual de psiquiatría no aparece este síndrome como tal sino que se lo sitúa dentro del síndrome postraumático y los estudios actuales hablan de que en las más jóvenes ni siquiera este síndrome aparece así se quiere de alguna manera suavizar lo que la evidencia manifiesta que este dolor es profundo y no sana tan fácilmente es por eso que pienso y es muy necesario elaborar políticas públicas para cuidar y salvar las dos vidas estoy convencido de que lo que muchos piensan que puede llegar a ser una solución el despenalizar el aborto lo único que lograría es que siga habiendo una precaria tensión en la mujer embarazada una solución legal para los que intentan utilizar el aborto como un método anticonceptivo y para autoconvencernos de que somos progresistas y de que pensamos en los más pobres pero ¿quién es el más desprotegido cuando se decide abortar? ¿qué bueno sería por ejemplo quienes estamos en el área de educación nos pusiéramos a pensar cómo educar a nuestros jóvenes todos sabemos lo que nos cuesta implementar lo que llamamos la ESI en nuestras escuelas públicas y de gestión privada cómo poder acompañar a nuestros jóvenes frente a tantas preguntas que no sólo se tratan de métodos anticonceptivos enfermedades venerias sino cómo educarlos primordialmente para el amor y trabajar en pos de su integridad sin disociación entre su sexualidad sus decisiones y sus sentimientos comprendiendo así que la sexualidad es un todo y no una parte de esa manera tendrán todas las herramientas en sus manos nuestros jóvenes para encontrar con libertad y con conocimiento esa felicidad que tanto ansían sólo la educación empodera sólo la educación forja una real libertad en la decisión si tenemos que llegar a implementar el aborto como una medida pública es que hemos fracasado como sociedad entre otras cosas en la educación que tanto reclamamos nadie quiere que haya mujeres que mueran por abortos clandestinos pero tampoco podemos dejar que movidos por este argumento aprobemos la muerte de los niños por nacer discúlpenme que en esta línea quiera terminar mi ponencia como lo sabemos hacer los curas con un testimonio tengo para presentarles la historia de una maría se han hablado de muchas marías una pequeña mujer de pueblo analfabeta que a los ojos de la sociedad había cometido un gran error había traído una hija al mundo sin padre sin sostén sin esperanza con sus 15 años en la década de los 40 era mucama o como ella se autotitulaba sirvienta entre las cosas que le habían tocado realizar había acompañado a los hijos de sus patrones a hacerse abortos permítanme que les diga que esta historia es tan real que sucedió en el pueblo de la provincia de Santa Fe donde yo nací María tuvo la segunda oportunidad o el segundo error de parte de la vereda que se pongan cuando otra vez quedó embarazada sola sin pareja y esta vez con la posibilidad de sacarse de encima el problemita ella no sabía cómo definirlo no contaba con los conceptos que estamos discutiendo técnicamente ahora pero ella sabía bien de qué se trataba un aborto tenía plena conciencia de que ese hijo no venía en su mejor momento pero era suyo y tal vez era lo único que tenía a su nombre y con su apellido otra vez la vida ponía a una mujer pobre en la gran encrucijada señores diputados tengo el honor de poder hablarles de doña María Maranzana de la cual ostento el más ilustre de los apellidos mi abuela una mujer pobre sola sirvienta analfabeta que consciente de las dificultades y desafíos de ser madre soltera eligió libremente la vida hoy todos nosotros podemos hacer la diferencia tenemos la gran oportunidad de salvar vidas de proteger a los más desprotegidos de hacer del futuro un espacio para todos y todas si una mujer simple y sin demasiada instrucción con la sola experiencia de la vida y sus decisiones supo actuar haciéndose cargo de las consecuencias y asumiendo la vida que llevaba en su vientre cuanto más podemos hacer aquellos a quienes le podemos dar por derecho herramientas desde la salud y la educación para decidir por las dos vidas cuidando a las madres pensando especialmente en las más pobres y postergadas reguardando a sus hijos no nacidos para que nadie ni nosotros ni nuestras leyes desamparemos a los más pobres entre los pobres solo así cuidando todas las vidas conseguiremos una sociedad una patria más justa más fraterna y más solidaria muchas gracias Gracias Fabricio tiene la palabra el doctor Julio Raffo diputado nacional mandato cumplido y amigo personal de varios que estamos aquí Muchas gracias presidente muy honrado diputada Burgos diputada Polledo diputado Lipovetsky queridos amigos y hasta hace poco tiempo compañeros de trabajo en esta casa agradezco mucho la invitación de sugerencia a la diputada Cecilia Moró y bueno yo comienzo haciendo mía todas las palabras que se pronunciaron en esta casa y afuera de esta casa defendiendo los derechos de la mujer y del largo camino de la mujer por alcanzar su dignidad plena camino que aún falta recorrer no hace mucho tenía que luchar para poder administrar sus bienes para poder usar su nombre para seguir luchando para tener igualdad de remuneración lugar en los cuerpos políticos colegiados en algunos los tienen en otros no en fin una larga marcha soy solidario con ella y con mucha honra digo que hace muchos años María Luisa Bembe y la Fundación Mujer del Cine me designó mujer honoraria cargo que ejerzo y invoco con todo orgullo debo dirigir me quiero dirigir a los indecisos a los compañeros hermanos indecisos porque los que ya tienen posición fija tomada no creo que mis palabras les sirvan los puedan conmover de su situación pero sobre todo a los indecisos para hacerme cargo de una objeción que considero injusta y si esas sabiendas es algo peor que injusta la objeción que se nos hace y hay un artículo de hoy en ámbito que menciona algunos diputados entre ellos o ex diputados entre ellos yo diciendo que acá se está tratando de matar una vida con el aborto primero el aborto no punible ya existe en el caso de la violación y no sé por qué los que están defendiendo en contra de este proyecto no están presentando proyectos para derogar el inciso segundo del artículo 86 del código penal porque todos sabemos que la persona engendrada por violación o no violación es inocente del hecho que la engendró entonces si hubiera un homicidio en un caso de aborto también lo habría en el artículo en el caso del inciso segundo del artículo 86 y no lo hay en ninguno de los dos y voy a fundamentar que no lo hay en la doctrina de la iglesia católica apostólica y romana y en los textos sagrados yo sé que el catecismo que cambia de año a año o alguna humilía de algún obispo atrasado o no sé qué o algún rabino puede contradecir lo que yo digo pero primero le llamo la atención en el génesis los dos primeros hombres no pasaron por ser engendrados hombre y mujer me refiero ni Adán ni Eva pasaron por la concepción y según el génesis Dios le dio en el aliento a la vida y ahí viene la distinción clásica tradicional firme de la iglesia católica de la diferencia entre el cuerpo y el alma voy a citar textualmente a santo Tomás de Aquino y la suma teológica y santo Tomás de Aquino y la suma teológica cita a san Agustín a la patrística san Dalmaso en ellos se distingue cuerpo y alma concepción y nacimiento en la cuestión 31.5 santo Tomás aborda la naturaleza de Cristo y comienza separando la anunciación que le hace el argen Gabriel a María de el momento posterior que viene a ser engendrado y el tercero que es el nacimiento nótese que la iglesia católica de la cual yo me formé y transité por la escuela de jesuitas hace muchos años recuerda confluición la anunciación recuerda confluición el nacimiento y lo festejamos lo recordamos en Navidad y la muerte no el hecho de ser engendrado el hecho de ser engendrado Cristo pasa desapercibido en la liturgia de la ley católica porque no es un hecho importante el importante es que se lo anuncia a la Virgen nace y muere son los hechos centrales del tema dice santo Tomás en la cuestión 27.5 que habla de la formación del cuerpo en la carne y la concesión del alma en el nacimiento no hay no hay vida humana con alma de acuerdo a la doctrina católica antes del nacimiento y por eso no el hecho de ser engendrado Cristo se conmemora así la sagrada concepción de María la como se llama la impoluta o sagrada o purificada por ser pura que es otro tema pero no por ser concepción cito textual cuestión 27.5 infunditum anima ante corpus fomentarum o sea se le infunde el alma cuando el cuerpo está terminado y es en función de eso eso también lo dice San Pablo que en Corintios 2 cuando habla de la resurrección de la carne y el espíritu y separa carne y espíritu entronca esto no hay vida humana para la iglesia católica la patrística de Santo Tomás de Aquino no hay alma hasta el nacimiento por consiguiente no se mata a nadie esto fue receptado en 1870 por Vélez Arfiel esta concepción y nadie protestó nada en la nota del artículo 3290 Vélez Arfiel dice el hijo en el seno de la madre tiene solo una vida en común con ella hay una sola vida del hijo en el seno de la madre un minuto Julio sí bueno termino recordando el tema de la anunciación Santo Tomás se pregunta por qué hubo que mandar un ángel para anunciarle a la virgen que vendría iba a ser engendrada y discute qué necesidad había si estaban las profecías las profecías no se anuncian nadie se puede arreglar contra una profecía la profecía de Isaías por qué manda un ángel y Santo Tomás responde porque quería su consentimiento de tenerlo y quería que lo recibiera con felicidad y alegría y el hijo que se tiene como consecuencia de un accidente mecánico de algo que falla o de una píldora que no se tomó o de un momento de concupiscencia como dice el príncipe angélico Santo Tomás o un momento de descuido ese no es un hijo querido y si no es un hijo querido no se recibe con felicidad y eso va a afectar la salud espiritual de la madre y del hijo por eso creo que debemos dar un paso más allá en la liberación de la mujer y en el respeto a la mujer y aprobarse este proyecto con estas palabras o con otras muchas gracias presidente muchas gracias por esto muchas gracias Julio tiene la palabra Andrea Gabriela Tejedor estudiante de psicología de la Universidad Nacional de San Luis debe ser ayudante de cátedra diagnóstico y evaluación 1 y 2 y pertenece a la unidad provida y grupo Santo Tomás Moro Buenas tardes a todos honorables diputados de la nación me siento honrada de dirigirme a quienes buscan tutelar el bien común de todos los argentinos por tal motivo agradezco la posibilidad de no permanecer como espectador imparcial que contemple una batalla que no le afecta al contrario puedo incorporarme ante el reto que significa la defensa de la cultura de la vida sobre todo en estos tiempos en los que la misma se ha vuelto una categoría de descarte la realidad por la que atraviesan las mujeres que desean realizarse un aborto o que ya han incurrido en ese acto es diversa algunas de las situaciones se relacionan con la ausencia o carencia de información de las consecuencias de lo que este hecho implica la falta de una relación familiar estable situaciones de violencia intrafamiliares carencia de recursos económicos mínimos a lo que si le agregamos la experiencia de tener que llevar adelante un proceso judicial se convierte en una triste realidad a sobrellevar donde se advierte además que una de las mayores necesidades que se encuentran en ellas son la falta de contención y acompañamiento en concomitancia una mujer podría abortar porque el Estado la ha dejado desamparada tal situación es un fracaso social y constituye una forma de violencia contra ella porque la daña inclusive aún más y a su vez no la ayuda a encontrar una verdadera solución a sus problemas de fondo el aborto mata a un bebé y destruye el corazón de una madre al respecto nos sirven de ejemplo todas aquellas mujeres tanto jóvenes como adultas que gracias a las consecuencias nefastas que ha dejado la ideología abortista luego de haberse realizar un aborto han hablado de sus sentimientos de pena dolor y enfado tras el ejercicio de lo que suponían un derecho reproductivo que su presumía a su vez una liberación ellas mismas fueron quienes lloraron por aquello a lo cual les habían hecho creer que era un manojo de células sintieron vergüenza por sus supuestos derechos de mujer y sintieron remordimiento por un tema de salud de las mujeres en otras palabras millones de mujeres han sufrido por su decisión de abortar debemos reflexionar compasivamente de que al eliminar la vida dentro del vientre se disminuye el valor de la vida para toda la humanidad y este hecho impacta en la mujer de formas de las que no pueda anticipar entonces el principal garantizador y promotor de derechos humanos el Estado debe ofrecer las herramientas necesarias para prestar especial atención a estas mujeres que se encuentran en estado de fragilidad y en riesgo de aborto dado que constituye un grave peligro para su salud física psicológica y espiritual de esta forma se pone en juego no solo la dignidad integridad y el derecho a la vida de la mujer sino también la dignidad integridad y el derecho a la vida del niño por nacer lo mejor sería que unidos buscáramos soluciones superadoras acordes a la dignidad humana que exige el respeto absoluto a la vida para ayudar a las mujeres en dificultad por su embarazo porque como sociedad democrática que somos debemos tener la capacidad de ser lo suficientemente creativos al momento de buscar soluciones nuevas que resuelvan como he dicho las dificultades sin necesidad de terminar con la vida de seres humanos este es el modo de asegurar el derecho al futuro que todos nos merecemos porque sin vida no hay derechos y sin derechos no hay futuro existen alternativas más humanas y efectivas la solución de fondo podría estar en campañas de concientización sobre los riesgos del aborto mejoras en las condiciones de vida de las mujeres que padecen de pobreza mayor cantidad de centros de acogida contención y acompañamiento para embarazadas en situación vulnerable y por supuesto un sistema de adopción realmente efectivo este acompañamiento debería hacerse siempre con una actitud de cercanía y proximidad que cada mujer se sienta considerada como persona escuchada acompañada porque esa es su verdadera necesidad no la muerte siguiendo las palabras del doctor Albino él dijo que matar es contrario al arte de curar nosotros debemos curar el cuerpo y el alma de la mujer cada uno de su lugar y profesión en mi caso lo será desde la psicología no desestimemos por favor nuestra capacidad de brindar amor respeto dignidad así como de tener la sensibilidad de poder empatizar con el dolor del otro para ayudarlo a concretar la acogida de una nueva vida o ayudar a darle en adopción para ello se necesita una atención rápida integral y interdisciplinaria y sobre todo eficaz de las mujeres y de los niños por nacer no los dejemos solos pues ambos necesitan de nuestra ayuda por tal motivo como joven argentina le digo sí al principal derecho de todos los seres humanos el derecho a la vida le digo sí a la contención y ayuda de la mujer del mismo modo busco afirmar y propiciar una cultura de la inclusión y del encuentro que no descarte a nadie por ninguna razón rechazar la vida es sinónimo de exclusión es deshumanizar la naturaleza del hombre es empobrecer y contradecir el dato firme que nos brinda la ciencia la vida entonces reivindicar el derecho al aborto y reconocerlo legalmente significa atribuirle a la libertad humana un significado perverso e iniquo el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás a continuación quisiera tomar a consideración las palabras de Santa Teresa de Calcuta quien ante Bill Clinton y la clase dirigente en Estados Unidos en febrero de 1904 proclamó con valentía la verdad sobre el clima del aborto diciendo la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto porque el aborto es hacer la guerra al niño al niño inocente que muere en manos de su propia madre si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? ¿cómo persuadir a una mujer de que no se practique un aborto? como siempre hay que hacerlo con amor y recordar que amar significa dar hasta que duela al abordar la madre al abortar perdón la madre no ha aprendido a amar ha tratado de solucionar sus problemas matando a su propio hijo el país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar sino aplicar la violencia para conseguir lo que se quiere es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto con sus palabras la fundadora de las misioneras de la caridad dejó claro también que la mayor pobreza no la encontró en los arrabales de calcuta ni en los países más ricos sino perdón en los países más ricos cuando falta el amor es decir en aquellas las cuales se ha aprobado el aborto diciendo al respecto para mí las naciones que han legalizado el aborto son las más pobres le tienen miedo a un niño no nacido y al niño tiene que morir por lo tanto tomemos una determinación que ningún niño sea rechazado o que no sea amado o que no se preocupen por él o que lo asesinen y lo tiren a la basura este testimonio demuestra que la verdad que consiste en admitir de lo que cada mujer lleva en su vientre es un ser humano como ustedes y como yo basta y sobra para que este sea digno de defensa me queda poco cada uno de los que estamos acá nuestra madre se dio a sí misma por amor a nosotros fueron madres que apostaron por la cultura de la vida a pesar de las contrariedades porque hubo alguien que estuvo para ellas brindándoles protección y cuidado incluso hubieron quienes sin tener nada dieron todo por eso hay que ayudar a cada una de las madres que están pensando en abortar ayudarlas a amar y ayudarlas a sentirse amadas el amor es la esperanza es el ancla en el cual afirmarnos pues es algo que nunca nos podrá ser quitado y es algo que siempre nos va a sobrar para finalizar a mérito de las consideraciones vertidas es que se solicita a este honorable cuerpo de legisladores que con inteligencia y sabiduría respeten la verdad y el bien y busquen aprobar leyes y políticas públicas que legitimen la vida de todos los argentinos desde su concepción hasta su muerte natural de esta forma se mostrará que somos una sociedad en donde la defensa y la promoción de la vida no es monopolio de nadie sino deber y responsabilidad de todos Dios guarde a vuestra honorabilidad muchas gracias muchas gracias es el turno de convocar a Norma López concejal no me dicen de qué distrito si usted me ayuda Rosario buenas tardes gracias por la invitación bueno y en principio quiero agradecer también a la campaña nacional por el aborto seguro legal y gratuito que ayer cumplió 13 años y realizaron pañuelazos verdes en todo el país al movimiento de mujeres que hoy por hoy es un gran apelador del poder constituido contra las injusticias y a esta cámara de diputados y diputadas que nos permite este espacio participativo hablo desde el lugar de pensar las políticas públicas me rehúso a los debates científicos y filosóficos que tienen otros ámbitos y muy concretos la principal causa de muerte materna exige una política sanitaria según el ministerio de salud de la nación en 2016 murieron 245 mujeres embarazadas y el 18% fueron muertes por un embarazo terminado en aborto como el reciente caso de María Campos las muertes maternas por embarazos terminados en aborto son femicidios nuestro estado es femicida desde esta concepción porque no ha brindado las políticas necesarias para abordar la salud de las mujeres pero además se ha constituido como objetor de conciencia cuando evita practicar las interrupciones legales del embarazo que actualmente son un derecho como el caso de Ana María Acevedo asesinada en mi provincia a manos del estado provincial quien cursando un cáncer no le brindó la atención necesaria a partir del caso de Ana María Acevedo el gobierno provincial fue un caso bisagra tomó el impulso las políticas impulsadas por el movimiento de mujeres y Santa Fe se ha constituido en la primer provincia en tener un protocolo de abordaje y de acceso a la interrupción legal del embarazo Norma Cueva su mamá estuvo hace muy pocos días aquí y realmente fue uno de los testimonios más humanos que hemos podido escuchar tenemos una de las tasas de embarazo de adolescentes más alta de nuestra región 68 cada mil es menor que África el 15% de los partos registrados en nuestro país es de adolescentes esto es un claro síntoma de desigualdad y pobreza el 60% de estos embarazos es no deseado y más de la mitad de los jóvenes no acceden a anticoncepción gratuita Chiara Paez Chiara también Santa Fecina símbolo del quiebre de la lucha del movimiento de mujeres y que se constituyó en el inicio del Ni Una Menos con tan solo 14 años cursaba un embarazo al momento de su femicidio en nuestro país nacen 3 mil hijas e hijos de madres niñas madres niñas entre 10 y 14 años ¿quién puede ser mamá a esa edad? ¿quién puede querer serlo? yo quisiera saber si algunas de las personas que estamos en esta sala podríamos decirle que sí a la maternidad de una niña de 10 años de nuestro entorno familiar porque por ahí opinamos de lo que les pasan a los demás en situaciones de mayor vulnerabilidad cuanto menor es la madre más aumentan obviamente las probabilidades de que ese embarazo haya sido fruto de un abuso sexual y los riesgos para su salud y la de su hijo y ahí también corre todo lo que conlleva la falta de compromiso de la justicia con los derechos de niñas y de mujeres la justicia todo un tema en mi provincia por ejemplo gran parte de la justicia avala a los violadores de niñas y de mujeres y muchas veces nosotras desde distintos aspectos del movimiento de mujeres debemos intervenir cuando a estos sujetos se los premia enviando los pliegos a la legislatura para poder crecer en su carrera judicial la legalización del aborto implica que el Estado lleve justicia social a mujeres trabajadoras y de sectores populares el mismo Estado que hoy desampara por la clandestinidad en las prácticas permite en la salud pública tener objetores de conciencia pero admite el negocio sobre nuestros cuerpos a manos de profesionales de la salud privada es decir que el mismo Estado ampara un doble estándar quiero mostrarles este mapa este mapa lo hemos construido como aporte al movimiento Ni Una Menos es el primer mapa georreferenciado de femicidios de nuestro país ya tiene algunos años y allí volcamos cada uno de los asesinatos por violencia de género sobre la base de los datos periodísticos expresa los nombres las historias de cada uno de los femicidios desnuda lo que significa la frialdad de las estadísticas y también muestra que no podemos contar con datos serios acerca de abortos clandestinos y de muertes de mujeres los registros oficiales son endebles y si los femicidios por abortos clandestinos no trascienden es porque el Estado es cómplice si las muertes por abortos son ocultadas también lo son las graves secuelas de la salud de las mujeres que abortaron en condiciones inseguras sin aborto legal es imposible que pensemos que no existirá el ni una menos la maternidad debe ser una elección y no una imposición nuestro país tiene muchas leyes progresistas para las mujeres que eligen la maternidad incluso en el último periodo de Cristina Fernández que han sido sancionadas fertilización asistida que incluye a las personas gestantes la reasignación de género los nuevos alcances en materia de derechos de familia adopción derechos de niños niñas y adolescentes pero hay muy poco en el reconocimiento de las mujeres como personas plenas de deseos y deseantes mientras a nosotras nos castigan por abortar parte de la sociedad protege a varones que abandonan a sus hijos y a sus hijas y es en este contexto que les propongo resignificar el concepto de lo personal es político por el aborto es político el aborto es un hecho político que transcurre en la clandestinidad con el riesgo de cada mujer de vivir o morir según su condición social económica y cultural el aborto necesita incorporarse como derecho a la salud pública que permita su acceso en condiciones seguras ninguna mujer será obligada a abortar pero tampoco ninguna mujer será obligada a morir la democratización de políticas para las mujeres solo será posible si se respeta la autodeterminación sobre nuestros cuerpos y que estemos parados en este punto histórico también deriva del movimiento de mujeres y de la diversidad y la constitución de ciudadanía trabajamos en redes porque suplimos el trabajo de la salud pública por eso hace un tiempo propusimos la producción estatal de misoprostol para romper el negocio de la industria farmacéutica la descentralización de consejerías sexuales fuera de la órbita de salud para poder politizar nuestros derechos y además el cambio de mirada punitivista por los derechos humanos en el protocolo de interrupción legal del aborto hay países que hace tiempo que tienen el aborto legal Francia en el 74 Irlanda avanza con la discusión mi ciudad Rosario es una referencia en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región solo Uruguay solo Uruguay y sepamos que Latinoamérica nos observa el próximo 13 de junio nuestros 157 diputados y nuestras 100 diputadas decidirán para más de 20 millones de mujeres argentinas y es la gran oportunidad es la gran oportunidad para votar por la ampliación de derechos saquemos al aborto la prohibición y la clandestinidad vayamos por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo porque los movimientos populares construyen igualdad democracia y más libertad para las personas muchísimas gracias muchas gracias convocamos ahora al doctor Mariano Azuela Guitrón ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y presidente de la Suprema Corte de Justicia también de la Nación de México nuestro orador ha venido especialmente así que tiene 30 minutos legalización del aborto en la experiencia de México sean mis primeras palabras de sincero agradecimiento a la generosa invitación de este congreso a compartir la experiencia mexicana sobre la legalización del aborto confío en que al margen de mis convicciones presente con objetividad los puntos centrales que se vivieron en el año de 1964 Luis Calderón Vega publicó un libro titulado el 96.47% de los mexicanos en una de sus primeras páginas lo explica en el Censo General de Población de 1960 de un total de 34.923.129 habitantes se registraron como católicos 33.692.503 personas o sea el 96.47% añade la cifra es impresionante y halagüeña el predominio numérico abrumador de católicos haría suponer que el espíritu cristiano prevalece y alienta en la mayoría de las instituciones procesos y estructuras de la comunidad mexicana pero no es así la a un simple y elemental experiencia personal nos lleva a comprobar la ausencia cristiana o la creciente descristianización de nuestras sociedades fundamentales de la familia al estado de las clases de la más humilde a la más alta de sus instituciones jurídicas y políticas de sus sistemas económico agrario y comercial para citar algunas de las importantes y de sus expresiones arte y filosofía ciencia y técnica moral pública y privada el creador está ausente de las ciudades de los campos de las leyes de las artes de las costumbres está ausente aún de la vida religiosa en ese sentido que hay entre los que quieren todavía ser sus amigos más íntimos y quieren no sentir necesidad de su presencia escribió Lombroa la anterior reflexión continúa vigente ante el tema del aborto visto con indiferencia por un gran número de personas que incluso no advierten la incompatibilidad de la aceptación de ese fenómeno y de los valores correspondientes a la posición religiosa que dicen tener la introducción legislativa del aborto y su agravamiento gradual propicia factiblemente un rechazo cuantitativo del mismo sin traducirse en movimientos populares que alcancen en su abolición aún más personas calificadas profesionalmente participantes en el debate del tema llegan a apoyarlo entre otras razones por considerar que quienes lo viven les resultan muy lejanos la lucha por principios y valores solo se da cuando se ven afectados ellos mismos o personas cercanas pero no cuando ello ocurre con ajenas y distantes propiciando o al menos facilitando las acciones destructoras en la comunidad de que forman parte la experiencia mexicana a la que voy a referirme obedece a ese comportamiento complementado debo reconocerlo por personas de buena fe con convicciones favorables a esas transformaciones esta breve presentación se referirá a la aprobación de la llamada ley Robles en el año de 2002 posteriormente a la reforma introducida en abril de 2007 para facilitar el aborto al despenalizarlo al ejercerse la acción de inconstitucionalidad contra ambas legislaciones me referiré a la posición asumida por la Suprema Corte de Justicia que conoció de ellas primero la ley Robles el 14 de agosto del año 2000 la jefa de gobierno del Distrito Federal Rosario Robles Berlanga presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de decreto de reforma de los artículos 332 333 y 334 del código penal y de adiciones al artículo 131 bis del código de procedimientos penales en la exposición de motivos manifestó en esencia lo siguiente uno si bien el aborto es un tema que genera gran controversia no es posible soslayar el grave problema de salud pública que representa su práctica clandestina dos es menester ajustarse a la realidad social tres existe un incremento de las prácticas abortivas que llevan a la mujer a colocarse ante dos grandes riesgos la sanción privativa de la libertad prevista en el código penal y el posible daño irreparable a su salud en razón de que ante la amenaza de ser sancionada acude a la clandestinidad e ilegalidad para interrumpir el estado de preñez cuatro el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna especifica que ante esa problemática se propone eliminar la sanción penal en dos supuestos cuando exista peligro de afectación grave para la salud de la mujer aborto terapéutico y cuando el producto presente alteraciones genéticas o congénitas aborto eugenésico además se busca regularizar el procedimiento mediante el cual se pueda autorizar la interrupción del embarazo en caso de violación añade la iniciativa que no es posible saber si con la propuesta se reducirán o aumentarán las prácticas abortivas pero si es posible asegurar que disminuirá la mortalidad de las mujeres otorgándoles la posibilidad de que de manera responsable informada y libre tomen la decisión de interrumpir su embarazo en las circunstancias mencionadas en la asamblea legislativa del distrito federal se produjo un intenso debate con 41 intervenciones sin entrar en detalles técnicos a que nos al propósito de esta comparecencia cabe mencionar que el 33 por ciento de la asamblea legislativa del distrito federal promovió ante la suprema corte de justicia de la nación la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas mencionadas en esencia los argumentos hechos valer fueron los siguientes tribunales uno se violó el artículo 14 de la constitución pues de acuerdo con el mismo nadie puede ser privado de la vida sino mediante juicio seguido ante los tribunales dos nuestra legislación confirma lo que la ciencia ha demostrado en el sentido de que la vida humana se inicia a partir de la concepción tres ese principio está recogido por diferentes leyes del distrito federal y lo han adoptado todas y cada una de las legislaturas de los estados cuatro México ha asignado diversas declaraciones pactos y convenciones internacionales ratificados por el senado de la república que son obligatorios y en los que se desprenden los siguientes principios a. los derechos del hombre no nacen de la nacionalidad de las personas sino que están fincados en su condición de persona humana lo que justifica su protección internacional b. toda persona es ser humano c. toda persona tiene derecho a que se respete su vida d. toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física psíquica y moral e. la vida estará protegida por la ley a partir de la concepción f. nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente g. se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años a menos que la ley que le sea aplicable le otorgue antes la mayoría de edad h. todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida i. el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales incluida la debida protección legal antes y después del nacimiento j. los estados pactantes se obligan a respetar los instrumentos internacionales y adecuar su legislación a los mismos continúa el 5 el estado tiene la obligación de expedir leyes encaminadas a proteger las garantías individuales concretamente el derecho a la vida sin que pueda expedir ni aprobar ley alguna que atente contra él 6 lo anterior se robustece con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional que contiene garantías de la persona características de un régimen respetuoso de la libertad 7 uno de los preceptos impugnados que faculta al ministerio público para que en caso de embarazo ocasionado por la comisión del delito de violación autorice en un plazo de 24 horas la práctica del aborto transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la constitución al no existir ley expedida con anterioridad que conceda esa facultad 8 el artículo 21 constitucional prevé que la autoridad judicial es la única encargada de imponer penas además de los planteamientos hechos valer por las partes y dada la naturaleza del aborto se produjeron múltiples entrevistas con los miembros del pleno de la suprema corte haciéndoles llegar opiniones de personas y grupos interesados entre sus argumentos se destacan los siguientes borra las autoridades responsables uno el producto de la concepción no goza de garantías individuales dos nuestro derecho no otorga capacidad jurídica al producto de la concepción sino sólo a la persona humana cuando se tenga por nacida tres la despenalización del aborto no transgrede del derecho a decidir de manera libre responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos consagrado en el artículo cuarto de la constitución cuatro en la iniciativa de reforma al código penal se expresó que no se está de acuerdo con el aborto sino que se lucha contra la muerte de miles de mujeres y por su educación e información para ejercer de manera plena y voluntaria la maternidad y el derecho a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos cinco la iniciativa tiene como finalidad evitar que se acreciente un problema de salud pública de abortos que se realizan en condiciones de insalubridad entre las personas que acudieron a los ministros se pueden distinguir lógicamente a quienes defendieron el aborto y quienes se presentaron como defensores de la vida debiéndose destacar documentos y exposiciones que pretendieron ejercer presiones psicológicas en lugar de argumentos convincentes entre estos solo se justificaron algunos de ellos defensores del aborto a el aborto ha ido ganando terreno en la aceptación mundial b el aborto tiene su sustento en la dignidad de la mujer que tiene derecho a la autonomía y control de su propio cuerpo y el ejercicio placentero de su sexualidad c por respeto a la dignidad de la mujer nunca se debe considerar como un instrumento de vida destinado al embarazo y a la reproducción d el aborto debe considerarse como parte integral de los derechos ciudadanos de la mujer e oponerse al aborto es desconocer una realidad alrededor de 850 mil abortos hay anualmente 35 de cada mil mujeres tienen un aborto al año entre 70 mil y 200 mil muertes se dan al año en su mayoría de mujeres de condición humilde que recurren a lugares clandestinos con personas inexpertas y en condiciones insalubres opositores al aborto la vida humana es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia incluyendo el inicial que precede al nacimiento b conforme al plan de Dios la vida es siempre un bien c la vida humana debe ser protegida y favorecida desde su comienzo d el mandamiento de la ley de Dios no matarás tiene un valor absoluto cuando se refiere a una persona inocente tanto más si se trata de un ser humano débil e indefenso como acontece con el ser concebido e la defensa del aborto obedece a una crisis de cultura que radica en el escepticismo en los fundamentos mismos del saber de la ética lo que propicia que se vea con poca claridad el sentido del hombre y de sus derechos y deberes f la sexualidad íntimamente vinculada con el tema del aborto es signo lugar y lenguaje de amor es decir de donde sí mismo y de la acogida del otro según toda la riqueza de la persona con un doble significado unitivo en cuanto une a las personas que se aman y procreativo porque está abierto a que esa comunicación armoniosa se encarne en un nuevo ser el asunto fue turnado a la ministra Olga Sánchez Cordero en once sesiones privadas y en dos públicas se debatió el mismo concluyendo por mayoría de seis votos en reconocer la validez del artículo que contempla el aborto considerándose en esencia que en él no se autoriza la privación de la vida sino sólo se contempla una excusa absolutoria así como que sólo se determina que de producirse el acto delictivo y reuniéndose los requisitos respectivos se concluya que no debe aplicarse la sanción por otra parte se formularon votos particulares concurrentes conjuntos y discrepantes no obstante lo anterior en la sentencia se estableció la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro derecho a la vida del producto de la concepción su protección deriva de la constitución política de los estados unidos mexicanos de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales la sentencia pronunciada tuvo gran repercusión en la sociedad produciéndose opiniones diversas algunas equilibradas y otras escandalosas se presentó una queja ante la comisión interamericana de derechos humanos en contra de la suprema corte alguna persona especialmente agresiva denunció ante la cámara de diputados a varios de los ministros por los delitos de terrorismo genocidio y traición a la patria los medios de comunicación destinaron amplios espacios para referirse a la sentencia habiendo coincidido los cinco ministros de la segunda sala en la posición defensora de la vida decidimos escribir un libro la suprema corte de justicia y el derecho a la vida sentencia sobre el aborto que se publicó por el instituto nacional de ciencias penales y que tuvo amplia difusión caracterizándose por la objetividad en el tratamiento segundo despenalización indiscriminada del aborto en el año de 2008 se introdujeron reformas al código penal y a la ley de salud del distrito federal en las que se despenalizó el aborto sin ninguna limitante hasta la doceava semana del desarrollo del ser humano en el vientre de su madre en el dictamen del proyecto de ley a que se alude se reconoce explícita e inequívocamente que en el vientre materno lo que hay es vida humana en gestación y que es un bien tutelado por la constitución también se reconoce que la mujer tiene derecho a decidir libremente si quiere tener hijos no obstante estas afirmaciones que parecieron prohibir el aborto lo despenaliza en contra de los preceptos aludidos el procurador general de la república y el presidente de la comisión nacional de derechos humanos hicieron valer una acción de inconstitucionalidad el proyecto presentado por el ministro a quien se le turnó fue expuesto en 609 páginas en el punto fundamental propuso declarar la inconstitucionalidad del precepto debe destacarse que por la importancia del tema se invitó a todas las personas que quisieran hacerle alguna aportación se presentaran a una sesión pública ante los integrantes del pleno el debate sobre todos los temas examinados se prolongó en varias sesiones y sin entrar a detalles técnicos el resultado de la votación sobre el punto medular antes especificado fue contrario al proyecto determinándose por ocho votos a favor y sólo tres en contra que el precepto principal combatido debe considerarse constitucional conforme a las reglas que rigen en esa hipótesis se comisionó a un ministro de la mayoría para hacer el engrose fundado ese resultado el trabajo realizado se hizo en 208 páginas a lo anterior debe añadirse como una prueba del cuidadoso estudio que se hizo la adición de siete votos particulares concurrentes y tres intervenciones de los ministros que apoyamos el proyecto inicial si alguno de los asistentes se interesa en conocer detalladamente las distintas exposiciones puede acudir a la presentación electrónica que he acompañado sobre el punto central debatido me atrevo a interpretar que quienes votaron por la constitucionalidad del principal precepto combatido asumieron una postura just positivista mientras los sostenedores de la inconstitucionalidad partimos de convicciones just naturalistas es suficiente la anterior apreciación para entender por una parte la dificultad ideológica de aceptar la posición opuesta y por otra la de que la decisión final dependerá siempre de quienes tengan la mayoría de ahí que los perdedores en el sentido del fallo busquen caminos alternos para motivar comportamientos congruentes con sus expectativas y convicciones así por ejemplo buscarán inculcar en los jóvenes la visión sobre la dignidad humana y la formación sexual que se proyecte en amor conyugal y culmine con la procreación de nuevas personas que sean mantenidas y formadas para actuar en el futuro de la misma manera la convicción sobre la dignidad de toda persona desde su concepción motivará a fundar asociaciones que motiven a las mujeres que quieran abortar a que no lo hagan apoyándolas para su formación y sostenimiento hasta el nacimiento del hijo concebido con la posibilidad de conservarlo o de darlo en adopción de pareja sin hijos estas y otras experiencias de la misma naturaleza se han desarrollado en México al margen de las decisiones jurídicas la incompatibilidad de esas posiciones se puede apreciar con claridad al contrastar la resolución final engrosada por el ministro José Ramón Cosío y el voto particular formulado por los tres ministros disidentes al respecto sólo doy un ejemplo resolución engrosada desestimación de los conceptos de invalidez en relación al primero de los conceptos de invalidez señala que el promovente hace consideraciones equívocas ya que por un lado parece que sostiene que el derecho a la vida se consagró en la constitución desde antes de su reforma publicada el 9 de diciembre de 2005 y por el otro parece que afirma que tal derecho se integró al texto constitucional a partir de dicha reforma la consideración del derecho a la vida como presupuesto de los demás derechos fundamentales y por tanto de su preeminencia sobre los mismos resulta incompatible con la afirmación de que la consagración constitucional del derecho a la vida deriva de la reforma adurida pues ello llevaría a concluir que con anterioridad no existían derechos fundamentales asimismo la afirmación de que el derecho a la vida existía con anterioridad a la reforma resulta incompatible con la consideración relativa a la imposibilidad de aceptar la tolerancia constitucional a la muerte ya que si el artículo 22 establecía la pena de muerte resulta que no consideraba la vida como valor absoluto lo cierto es que el derecho constitucional a la vida existe con anterioridad a la reforma de que se trata y nuestro sistema constitucional acepta que ese derecho no es absoluto sino que como todos los demás derechos es susceptible de ceder frente a otros pues no puede afirmarse su supremacía a priori ya que en todo caso debe ponderársele al entrar en conflicto la equiparación que el accionante hace de la vida con la esencia del ser humano es errónea e imprecisa pues no se distinguiría a este de los demás seres vivos como los animales los vegetales o las bacterias la vida es entonces una característica genérica y no específica del ser humano así existen otros valores y derechos fundamentales distintos al de la vida que se aproximan más a la esencia del ser humano como la libertad y la igualdad por ser más específicos el hecho de que la vida sea condición necesaria para el disfrute y ejercicio de otros derechos no supone que tenga mayor jerarquía y que no necesite ponderarse con otros derechos fundamentales voto particular de los ministros disidentes en síntesis la consagración del derecho a la vida humana en nuestra constitución política deriva de el artículo primero en la protección que brinda a los derechos naturales del ser humano cuya salvaguarda por el constituyente se consignó mediante la prohibición expresa de su restricción o suspensión salvo en los casos y con las condiciones establecidas en la propia constitución lo que se advierte claramente de lo señalado por la comisión dictaminadora del congreso de 1917 en el sentido de que en este precepto se contienen dos principios fundamentales que preceden a la enumeración de los derechos que el pueblo reconoce como naturales del hombre a saber uno que la autoridad debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la república y dos que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida a esos derechos sino con arreglo a la misma constitución de igual manera los principios de igualdad y no discriminación consagrados en este precepto impiden establecer diferenciaciones en los derechos naturales que consagra concretamente en lo que al caso se refiere en cuanto al derecho a la vida por lo que debe comprenderse está en su integridad el artículo tercero en cuanto consagra como valor de la educación el aprecio a la dignidad de la persona y la integridad de la familia basándose en una conciencia de solidaridad y en un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento del pueblo el artículo cuarto en tanto consagra el derecho a la protección de la salud la paternidad y maternidad responsables el derecho de procreación debe ejercerse de manera libre informada y responsable la protección a la familia y los derechos de la niñez así como la obligación del estado de coadyuvar al cumplimiento de estos derechos y de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez para concluir esta parte acompaño cuadros estadísticos sobre los abortos calificados técnicamente como ile interrupción legal del embarazo con mi convicción de que no modificarán la posición ideológica de quienes adoptan el just positivismo a quienes le serán intersendentes los datos o el just naturalismo a los que aún sólo un aborto nos parecerá aberrante reflexión final antes de concluir deseo sembrar algunas inquietudes en quienes tendrán la responsabilidad de definir legalmente la posición de Argentina ante el tema del aborto en primer lugar recalco mi plena convicción sobre el just naturalismo conforme al cual el derecho no puede limitarse a lo que se les ocurra incondicionalmente a los cuerpos legislativos y más específicamente a las mayorías que participen sino que deben respetar los principios naturales que surgen claramente de la reflexión sobre la naturaleza uno de ellos es el de perseguir siempre el bien común definido brevemente como la realización normal y estable de las condiciones necesarias para lograr que todas las personas alcancen su pleno desarrollo corporal y espiritual este principio se vincula necesariamente con el conocimiento de la naturaleza humana en donde se tendrá que reconocer la iniciación de ella en un ser concreto un óvulo femenino fecundado por un espermatozoide masculino la integración de derechos humanos deberá partir de las características presentes y abiertas a desarrollarse gradualmente desde ese momento el doctor Raúl González Ismal afirma al respecto el hombre desde su concepción es un ser en busca de su acabamiento desde su primera hora es una esperanza de ser más su ser consiste en ser incompleto y en irse completando convengamos entonces en que no es posible plantear ninguna consideración sobre el aborto si antes no se reflexiona sobre la naturaleza y jerarquía de la vida humana la semilla humana en cuanto se da como producto de la combinación heterosexual ya es un ser con tendencia natural a perseverar es un ser humano si analizamos con profundidad el punto pues no es posible hallarle otro atributo ninguno de nosotros somos iguales toda la vida ni siquiera somos los mismos cada hora o cada minuto pero esto no quiere decir que carezcamos de identidad si decimos que algo cambia en nosotros es algo que se transforma esa condición de ser y seguir siendo el anterior a la transformación durante la transformación y después de la transformación finalmente deseo compartir mi motivación existencial para defender los derechos comentados tuve la experiencia de formar parte de una familia de cinco hermanas y un hermano de una madre con profundo cristianismo y un padre por mucho tiempo agnóstico que se volvió converso con espíritu apostólico de lograr en otros lo vivido por él con gran entusiasmo mis estudios mis estudios de primaria secundaria y preparatoria los cursé con los hermanos maristas fortalecedores de mis valores entre ellos la dignidad de toda persona humana desde la concepción y el ejercicio de la paternidad responsable poner en práctica esas ideas permitió integrar en 58 años de matrimonio mi familia de seis hijas proyectadas en doce nietas tres nietos una bisnieta y dos bisnietos estas realidades evidentes me hacen inferir que mis descendientes inmediatas con estudios universitarios y con actividades productivas han logrado poner en práctica un equilibrio entre el respeto a la vida humana desde el momento de la concepción y el decidir con pleno ejercicio de su libertad el número de sus hijos y el momento de concebirlos practicando el principio de la paternidad responsable consistente en esencia en tener los hijos que convenientemente se puedan mantener y educar el ejercicio de esa libertad las hizo abandonar la postura antigua de tener los hijos que Dios quiera practicada por mis abuelos y mis padres si hubieran actuado de ese modo ajenas a la libertad de decidir concebir en determinados momentos a cada hijo en lugar de doce nietas tres nietos una bisnieta y dos bisnietos podría haber tenido 60 descendientes inmediatos como lo hicieron mis abuelos paternos diez hijos estas enriquecedoras vivencias me impulsan a desear en otros necesito que cierre por favor he experimentado difundirlo en mi actividad docente ha sido mi propósito constante como con el mayor respeto busqué hacerlo hoy con mi intervención muchas gracias muchas gracias es el momento de patricia gonzález patricia gonzález está ahí está doctora en derecho público y filosofía jurídico de política por la universidad autónoma de barcelona patricia estás allí nos escucha si estoy aquí buenas tardes adelante te escuchamos bien agradezco la invitación para participar en esta importantísima instancia en particular la posibilidad de hacerlo por medio de video mi hijo nació hace diez días en Mendoza y no me resulta posible participar en persona a esta altura de las contribuciones que hemos escuchado entiendo que votar por la legalización del aborto es un mandato social recibido con el suficiente respaldo argumentativo en términos jurídicos de salud pública y justicia social se ha demostrado con una solvencia que no ha podido ser desvirtuada la ineficacia del actual sistema de causales para evitar los abortos para garantizar el acceso libre de violencia institucional y sesgos de clase a las mujeres que están en las situaciones previstas en las causales y para proteger la vida intrauterina tan solo para dar dos muestras del no funcionamiento del sistema de causales citaré la actual situación en Mendoza pese a que el acceso al aborto no punible fue una promesa del actual gobernador a la fecha aún no se garantiza a las niñas y mujeres incursas en las causales no se ha adherido ni sancionado protocolo alguno y hay algunos proyectos de demorado tratamiento en la legislatura provincial más restrictivos más restrictivos más restrictivos del protocolo nacional perdón doctora un segundo que le interrumpo creíamos que usted nos hablaba del extranjero por eso no son 20 minutos son 7 pero adelante gracias bueno señalaba esto sobre la situación en Mendoza donde hay algunos proyectos de demorado tratamiento en la legislatura provincial más restrictivos que el protocolo nacional la legislación penal y los estándares de fal lo que sí hizo la legislatura de Mendoza por impulso de un gobernador anterior el mismo que siendo diputado se opuso invocando objeción de conciencia al protocolo de la CEDAU fue prohibir la venta de misoprostol que las mujeres usamos para abortar de manera segura el efecto que esto ha tenido en nuestra provincia no ha sido evitar los abortos sino hacerlos más inseguros una política de potenciación de riesgos como forma de castigo no dudo que este congreso votará favorablemente la despenalización y legalización el principio de progresividad no regresividad generar un mandato constitucional en este sentido por ello mi exposición se centrará en el alcance que de manera imprescindible debe tener la legalización los errores que no tenemos margen para cometer si queremos poner fin a esta forma de esclavitud estatalmente organizada hablo de esclavitud en tanto ha sido el término usado por ejemplo en la sentencia de la corte mexicana del 2008 citada por el anterior ponente este congreso ha de tener en cuenta el rumbo del derecho comparado en el siglo XXI en materia de regulación del aborto en esa oportunidad la corte dijo la esclavitud no ha sido erradicada de la población mundial actualmente han sido reconocidas diversas formas de servidumbre o moderna esclavitud el embarazo forzado implica una forma de esclavitud porque impone a la mujer un periodo de gestación en contra de su voluntad con implicancias para el resto de su vida esto es algo que quienes insisten en el trauma por aborto invisibilizando que es el malestar que la penalización del aborto construye omiten de manera sistemática en cuanto al alcance de la legalización considero imprescindible que la fórmula que sea aprobada reconozca que es un requisito funcional a los servicios de tocoginecología y obstetricia de todos los efectores públicos contar con directores y jefes de servicio no objetores de conciencia de lo contrario esta institución que no es un derecho reconocido sino una de las materializaciones de la libertad religiosa termina convertida en el estandarte inquisitorial que obstaculiza el acceso al aborto este congreso no puede reconocer una regulación de la objeción de conciencia que borre con el codo el derecho al aborto legal seguro y gratuito que reconozcan tampoco debe establecer barreras como los llamados periodos de reflexión o enfriamiento más cercanos a la penitencia religiosa que a una institución jurídica del siglo XXI estos vulneran la capacidad que el derecho reconoce como principio a todos los seres humanos mi exposición también se organiza alrededor de la noción de autonomía en relación con las mujeres más concretamente de la autonomía sexual que se pone en juego cuando un estado decide cómo ha de regular el aborto la autonomía histórica y jurídicamente ha sido entendida en clave liberal o sea opacando bajo una pretensión de neutralidad su carácter androcéntrico el derecho se ha organizado de manera de garantizar que algunos sujetos los hombres blancos propietarios heterosexuales jóvenes y sanos puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas y la subalternización de las mujeres se ha construido sobre la diferencia sexual por ello cuando hablamos de mujeres y de personas con capacidad de gestar la autonomía se pone en juego de manera central en relación con las decisiones sobre la sexualidad y el test límite para valorar el grado de respeto estatal a dicha autonomía sexual es la forma en que se regula el aborto esto es lo que es motivo de debate legislativo no si cada uno de los legisladores y legisladoras se practicarían un aborto la despenalización y la legalización del aborto se enmarcan dentro de las políticas de reconocimiento los términos que nos permiten ser reconocidas como humanas son articulados socialmente por ello sostengo que en la legalización del aborto no está en juego solo una cuestión de ciudadanía sino el reconocimiento mismo de la humanidad de las mujeres en tanto la negativa de acceso al aborto supone reducirnos a la condición de vasijas reproductivas nuestro sistema jurídico con el presente régimen de causales no ha querido oír ni reconocer que las mujeres abortamos porque tenemos derecho a decidir nuestro propio destino y es de justicia que así sea reconocido el sistema de plazos en cambio reconoce por un periodo ciertamente muy restrictivo la autonomía de las mujeres para decidir cuándo interrumpir un embarazo sin tener que exponer las razones basta la decisión de aquella que porta el embarazo mal que les pese a algunos argumentos medievales de la más rancia moral conservadora que hemos tenido que escuchar que han propuesto criterios del tipo de si una mujer fue violada puede abortar pero si disfrutó de una relación sexual consentida no puede insisto en esto porque no se encuentra en el sustrato de tal argumentación razón jurídica válida alguna solo un sistema de creencias patriarcales que entiende el forzamiento de la continuidad de un embarazo como un castigo posible a las mujeres ¿cuál es el fundamento jurídico para permitir un aborto por causal violación e impedirlo por la sola decisión de las mujeres? aún estando de acuerdo en que muchas mujeres tuvimos oportunidad de evitar un embarazo que no deseamos continuar y no lo hicimos ¿puede ello entenderse como justificación jurídica suficiente para negar el aborto? la respuesta es no la continuación de un embarazo requiere de la voluntad expresa y continua de las mujeres que lo portan hasta su término se puede decir más fuerte pero no más claro el debate que tienen por delante definirá entre seguir sosteniendo el negocio y la injusticia del aborto clandestino o cambiar el curso de la historia para las mujeres reconociendo el derecho al aborto legal seguro y gratuito hagan de este país un lugar habitable para las mujeres reconozcan que en nuestra autonomía se juega el reconocimiento mismo de nuestra humanidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias Patricia por el contacto invitamos ahora a Lourdes Méndez Monasterio doctora en derecho y política española ex diputada nacional por el PP de Murcia presidenta de la asociación familia y dignidad humana y presidenta de la plataforma por las libertades muchas gracias muchísimas gracias agradezco al parlamento argentino haberme invitado y tener la oportunidad única de poder estar aquí defendiendo a la vida en el parlamento argentino por lo tanto antes de nada agradecerles señorías que me hayan invitado a poder participar me he dedicado más de 30 años a la política he tenido diversos cargos políticos pero el tema que nos ocupa para el tema que nos ocupa de decirles que he estado tres legislaturas en el congreso de los diputados de España y he podido ser testigo directo del proceso de elaboración de la ley más radical de Europa en la liberalización del aborto la ley vigente en España considera el aborto como un derecho de la mujer vengo a hablarles tristemente de la realidad española y a trasladarles un mensaje que no cometan los mismos errores la realidad del aborto y la insistencia en su legalización no atiende a razones de libertad ni de justicia es el resultado de la voluntad de implantar una ideología implacable de absoluto desprecio por la vida humana en España la lucha por su implantación ha sido muy larga y las razones que han llevado al legislador a aprobar finalmente una ley de plazos y liberalizar la práctica del aborto llegando a convertirlo en derecho no han sido razones ni de justicia ni de libertad tampoco ha significado ningún avance para nuestra sociedad ni puede considerarse progreso que una sociedad sea testigo impasible de la muerte de cientos de miles de sus niños son razones de carácter ideológico de origen marxista o neoliberal que tienen como finalidad subvertir los valores del sistema democrático español disfrazadas bajo el eufemismo de nuevos derechos porque en el aborto hay dos víctimas evidentemente el ser humano que no nace pero también es malo para la madre a la que le venden como un acto sin consecuencias la muerte de su hijo y claro que tiene consecuencias pero esto no es una idea conservadora ni religiosa es una realidad objetiva y es una verdad científica y también es malo para la sociedad que lo admite porque es causa indudable de su debilitamiento una sociedad que llama derecho a producir la muerte de un hijo en manos de su madre es una sociedad enferma solo bajo una tergiversada visión de la realidad se puede llamar derecho a lo que ocurre en las clínicas abortistas donde los médicos se convierten en verdugos y donde se arranca a las mujeres el hijo de su seno decir lo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo representa una corrupción de la razón no es humano que un humano mate a otro humano y voy a tratar de explicar todas las afirmaciones que realizo con la triste experiencia vivida en mi querido país España el objetivo real no es la libertad de las mujeres en la mayoría de los casos solo ellas asumen el riesgo de un embarazo no deseado solo ellas son las responsables de ese nuevo ser que les resulta difícil aceptar solo ellas son las víctimas de esta nueva violencia de género y solo ellas son presionadas la mayoría de las veces sin otra alternativa a deshacerse de sus hijos y experimentar una profunda herida porque que mayor violencia de género es vender el aborto como un acto sin consecuencias el aborto no es inocuo el objetivo no es liberar a la mujer es liberarla de su maternidad como preconizaba Simone de Beauvoir o Firestone para las que la mujer no sería libre hasta que no se liberara de lo que la esclavizaba que era su embarazo y su maternidad son unas concepciones antagónicas de la existencia y del ser y de la visión del hombre y para implantar esta ideología deshumanizadora que trata de deconstruir al ser humano la familia y la sociedad se utiliza de forma gradual la ley se utiliza la ley no para perseguir el bien común o la justicia no para regular ciertas conductas se utiliza la ley como un instrumento para transformar culturalmente la sociedad y modificar la costumbre y los valores sociales como es el caso del valor supremo de la vida se utiliza incluso sin demanda social suficiente para modificar la conciencia social y con la función pedagógica y educativa que toda ley ostenta legitimar y llegar a normalizar la conducta como ahora se trata de la disposición absoluta de la vida de un ser humano por otro una ley injusta que nos lleva a firmar en la claudicación del derecho y de esto en España mucho sabemos como el presidente zapatero del partido socialista se llevó a efecto una estrategia bien definida y completa para implantar la ideología de género se convirtió España en el laboratorio perfecto para este experimento social y se aprobaron leyes que produjeron y producen un gran daño a las familias en nuestro país la ley de violencia de género la ley de matrimonio homosexual la ley de divorcio express la ley de técnicas de producción existida entre ellas y la más dañina el derecho al aborto la ley más radical de toda Europa se culminó en esta legislatura en el año 2010 una ingeniería social utilizando la ley no como un vehículo para impartir justicia sino para realizar una transformación cultural en el año 1978 se aprueba la vigente constitución española en nuestro país tienen unas inspiraciones de la declaración de derechos humanos de 1948 puesto que en aquellos momentos después de los horrores vividos en las dos guerras mundiales donde por no respetarse los derechos humanos tuvieron que al ver los efectos que habían producido el no respetar esos derechos tuvieron que realizar esta declaración de derechos humanos y nuestra constitución como las que se dictaron en aquellos años recogen esa declaración y la inspiración sobre los derechos humanos que aquella declaración de 1948 establece en la constitución española se recoge que las libertades y los derechos serán tutelados y garantizados de conformidad con los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos ratificados por España y es fundamental ya que en esos momentos eran precedentes de carácter internacional la declaración universal de derechos humanos que en su artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a la vida el pacto internacional de derechos civiles y políticos de 16 de diciembre de 1966 y la convención de salvaguardia de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa que también dice que el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley pues bien en función de estos preámbulos de estos precedentes inspiradores de la constitución en el artículo 15 se establece que todos tienen derecho a la vida en aquel debate hubo quien estaba a favor o no de que estuvieran las cituras incluido en ese derecho a la vida pero una posterior sentencia constitucional nos dice que puesto en conexión ese derecho a la vida del artículo 15 con la dignidad humana del artículo 10 referente a la dignidad humana todos estamos dotados de dignidad y en razón de la misma todos somos acreedores del reconocimiento y respeto de los derechos derivados de esa dignidad y en particular del derecho a la vida interpretado por el tribunal constitucional reconoce que la vida del nastiturus en cuanto este encarna un valor fundamental que es la vida humana garantizado en el artículo 15 constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional por lo tanto tenemos que nuestro derecho constitucional obliga a que se proteja el nastiturus pues bien desde aquella constitución aprobación de la constitución a lo largo de muchas legislaturas de la legislatura constituyente hasta la novena legislatura que se produce en el año 2010 de una manera absolutamente con una hoja de ruta que no se para imparable en la primera en la segunda en la tercera en la cuarta en la quinta hasta la novena legislatura la izquierda radical en principio el partido comunista de españa después es izquierda unida la izquierda más radical empieza a presentar unas iniciativas que sabía que no iba a ganar en favor del aborto libre el señor carrillo en aquel momento diputado señor carrillo decía que sabía que no lo iba a ganar pero que eso no importaba que el debate del aborto y la libertad sobre el aborto era un tema que tenía que estar en la agenda todas las legislaturas en el año 85 se consigue que por medio del partido socialista se apruebe una ley de supuestos en aquel momento bueno pues se decía se decía se afirmaba falsamente que en España se realizaban 300.000 abortos clandestinos era una falsedad después de su aprobación los números fueron 411 en el año 85 pero ustedes pueden pensar que claro que solamente existían tres supuestos pero es que en España a partir del año 1986 se liberaliza la práctica del aborto de tal manera que bajo el supuesto de la salud psiquiátrica de la madre se realiza un fraude absoluto y completo y por lo tanto España se convierte en un lugar receptor de abortos porque el aborto en España era absolutamente libre e incluso se producía turismo abortivo en nuestro país pues bien era una falsedad que se cometieran que hubiera 300.000 abortos clandestinos porque ya digo que después de muchos años 10 años después incluso cuando ya estaba prácticamente liberalizado el aborto en la práctica digo había 50.000 abortos y otros 10 años después se convirtieron en 100.000 y ninguna mujer iba a la cárcel en España ninguna mujer ha ido a la cárcel con el tema del aborto por lo tanto las afirmaciones que entonces se hacían de que las mujeres iban a la cárcel eran una absoluta falsedad las mujeres siempre habían tenido o causas excluyentes o causas de justificación o temas o atenuantes para no ir a la cárcel y en nuestro país España las mujeres no iban a la cárcel pues bien esos tres supuestos de delito se despenalizan ya digo salud física y psíquica para la madre un embarazo perdón objeto de violación y también el eugenésico bien pues estos supuestos deberían de estar regulados con precisión para que no se desprotegiera o bien al nasciturus o bien a la madre que no existiera una desprotección de ninguno de los dos valores o bienes que había que proteger y además debería de existir un control sobre esa regulación para que esos supuestos realmente se realizaran y se ejecutaran conforme a derecho pero en el año 1986 como les decía hubo un decreto donde se eliminaron los comités de evaluación eso significaba que ya no se iban a controlar si esos supuestos eran verdad o no eran verdad y por lo tanto por la vía ya les digo de la salud psiquiátrica se realizaban en España el 97% de los abortos 100.000 abortos anuales bueno pues casi más de un millón de abortos a los 10 años y en estos años en España se han podido producir más de dos millones y pico de abortos por lo tanto España en España han dejado de nacer dos millones y pico de niños pero bien no acaba ahí todo resulta que en España se podía abortar ya digo que incluso era receptor de turismo abortivo pero no era suficiente para la izquierda más radical el feminismo más radical integrado entonces una parte en el partido socialista de España en el año 2010 decidió que se iba a plantear la aprobación de una ley para que se liberalizara totalmente el aborto pero no solamente una ley de plazos para regular esa conducta sino que había que llamarlo derecho la mujer tenía que tener derecho sobre la vida de su hijo con una concepción absolutamente materialista de la existencia aquí no estamos hablando si existe libertad o no existe libertad de las mujeres estamos hablando de dos concepciones antagónicas sobre la existencia del hombre bien pues cuando se inicia todo ese proceso para aprobar aquella ley resulta que como no existía debate tenía que abrirse un debate y la opinión pública tenía que empezar a que ese debate se alentara estuviera en la calle entonces se abrió una comisión y en esa comisión lo que se vino a aprobar fueron cosas muy diferentes de las que entonces el partido socialista quería que se aprobaran y una comisión que estaba abierta y que estaba convocada para que durara seis meses duró menos de dos meses porque vieron que la opinión pública estaba reaccionando de otra forma diferente el aborto en España era un absoluto fracaso social todo el mundo coincidía en que deberían de bajar el número tan elevado de abortos pero aún así la intención era clara y aquella comisión siguió adelante pues bien las razones que se invocan en la comisión para solicitar la provisión de una ley de plazos en primer lugar son las declaraciones internacionales de la conferencia de Pekín y del Cairo esas declaraciones donde ya se acuña el concepto de salud sexual y reproductiva para referirse al aborto se introducen de una manera absolutamente brutal en la legislación española estas presiones son tan poderosas que se utilizan todos los medios para violentar la soberanía de las naciones y modificar sus costumbres se invoca el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su maternidad y al libre disfrazio de su personalidad en primer lugar quedó probado que 8 de cada 10 mujeres son presionadas para abortar presiones de todo tipo laborales, sociales, familiares que les llevan a vivir los horrores que se han demostrado que en muchos casos se producen en las clínicas abortistas incluida la presión institucional de todo el sistema español cuando se trata de un aborto eugenésico se puede llamar a esto libertad había dos significativos como que abortaban más aquellas mujeres que eran trabajadoras dependientes y que no podían dejar su trabajo las autónomas que pueden organizarse más libremente su vida lo hacían en mucha menor medida y sin embargo no existía una legislación que pudiera evitar esto por otro lado cómo puede llamarse libertad a la disposición de la vida de otro ser humano presupuesto básico ontológico para poder ejercitar el de la libertad la nula referencia al no nacido y el desprecio por su vida era evidente en todos los partidarios del aborto el libre desarrollo de la personalidad por otra parte no es considerado como un derecho fundamental en la constitución sino como un principio inspirador de la misma por tanto la ley de plazos no puede considerarse constitucional en España y la decisión sobre la maternidad cuando ya se encuentra embarazada la mujer no trata de decidir si quiere ser madre o no porque ya lo es sino si quiere ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto se afirmaba que la consecución de un embarazo no deseado puede ser causa de un grave desequilibrio psiquiátrico sin embargo las consecuencias psíquicas y físicas de un aborto pueden ser mucho más graves se expone y se prueba en contra con razones de carácter científico sobre el principio de la vida humana desde el momento de la concepción el embrión es un ser humano diferente de la madre con su ADN singular y propio desde ese momento comienza un proceso que une a los dos seres de forma total se crea un vínculo de la madre con el feto físico y psíquico todo el organismo se dirige a la protección de ese nuevo ser que de repente con el aborto se rompe de forma traumática y se origina lo que se denomina el estrés postraumático con unas secuelas físicas y psíquicas que también se probaron existen no me da tiempo a presentar todos los estudios que allí se elaboraron pero sí les animo a que lean el estudio del doctor Ferguson una persona atea y partidaria del aborto que dice las consecuencias que el aborto tiene en la mujer se puede afirmar con serios estudios que se presentaron que el grave desequilibrio psiquiátrico se produce a muchas mujeres a las que se les practica el aborto y no existen evidencias similares de que se produzca por continuar adelante con el embarazo y ante la afirmación de que mueren más mujeres por abortos clandestinos la respuesta es que mueren más mujeres por aborto clandestino o seguro que por llevar adelante su embarazo según el Elliot Institute en Polonia en el año 1967 se modifica su legislación y aplicando una rigurosa ley de supuestos han descendido considerablemente las muertes por aborto en España muchos saben de la herida profunda que se produce en la mujer que aborta las asociaciones por vida y el heroico voluntariado que día a día intenta sanar esas heridas en un sistema que no sólo mira para otro lado sino que estimula su práctica se aleja la constitucionalidad de las ampliaciones incluso de una ley de plazos según la doctrina emitida por nuestro tribunal constitucional el Nasciturus es un bien jurídico que el Estado debe de proteger y la protección del Nasciturus impone al Estado dos obligaciones la de no interrumpir o obstaculizar el proceso natural de gestación y la de proteger la vida humana que en él se halla incluso con la vida penal ante la afirmación de que sólo las ricas pueden abortar y no las pobres yo cambiaría el sentido de la frase sólo las ricas podrán tener hijos y a las pobres hay que convencerlas para abortar se alivia si el sistema que se desentiende de tener que ayudar o se empobrece a largo plazo ante las afirmaciones demagógicas de que sólo las ricas pueden abortar la respuesta es que el aborto no es inocuo ni para las ricas ni para las pobres por lo tanto lo que hay que tratar es de evitarlo no de legitimarlo y llamarlo derecho como si de algo bueno se tratara sorprendentemente se desprecia cualquier tipo de política de apoyo a la mujer embarazada para alentarla a seguir con su embarazo porque en España cuando se planteaban leyes de apoyo a la mujer embarazada no solamente no salían adelante sino que con regímenes que tienen esa concepción más materialista de la existencia incluso han derogado leyes que teníamos en España en alguna comunidad autónoma de apoyo a la mujer embarazada además de las consecuencias de carácter personal las consecuencias sociales y los efectos demográficos son catastróficos son devastadoras en Europa no nacen niños en España baja la tasa de forma escandalosa sin llegar a la natural tasa de reemplazo que hará muy complicado el mantener el estado de bienestar y el pago de las pensiones la tasa española de demografía de nacimientos está en un 1,32 muy lejos de la tasa de reemplazo generacional que está en el 2,1 en Argentina tienen ustedes el 2,29 por lo tanto les felicito sin embargo en lo que todos coincidían es que evidentemente el aborto es un fracaso social no es algo bueno para la mujer y que habría que intentar que el número de abortos descendiera y no fuera utilizado como un mero medio de anticoncepción como en la práctica ocurre pues bien frente a lo que estaba ocurriendo en España también se probó que en Polonia con una ley de supuestos exactamente igual que la española se producían mil abortos porque se controlaban los supuestos en los que se realizaba el aborto y sin embargo en España se producían 100.000 cuando en Polonia se producían mil y después también se probó la legislación que en Hungría se tiene donde ha partido de un número de abortos tremendo venía de un partido comunista en el gobierno y después ha ido modificando la tendencia de abortos con una ley propositiva de ayuda a mujer embarazada y además de extender que de hacer pedagogía a favor de que el niño no es un problema un hijo no es un problema puede ser en un momento determinado pero hay que lanzar el que hijo es un don no es un problema por lo tanto ya digo que la pedagogía que en Hungría está realizando hace que los abortos se estén descendiendo de una manera absolutamente importante bien no obstante aquella comisión en la que se había aprobado todo esto se cerró en poco tiempo como ya les decía porque estaba produciendo el efecto contrario se estaba trasladando a la sociedad de que el aborto no era una solución por ello se aceleró se creó un comité de personas expertas sin ninguna persona que defendiera la vida se pidieron los informes a los organismos públicos correspondientes fue la primera vez que un órgano como el Consejo General del Poder Judicial no emitió el informe por no poder llegar a un mínimo acuerdo el Consejo Fiscal informó en contra y aun así esa ley en España se aprobó en el año 2010 la ley más radical de toda Europa en relación a la práctica del aborto aunque en las actas del Congreso de los diputados existen variados argumentos de razón para oponerse a una legislación liberadora del aborto aun cuando existen razones de carácter científico jurídicas sociales demográficas y psicológicas en la novena legislatura se aprueba la ley 2 barra 2010 de interrupción de salud sexual y reproductiva y de la IBE sin ninguna demanda social el gobierno del PSOE elaboró el proyecto de ley que posteriormente fue aprobado con tan solo un informe favorable la decisión estaba tomada a priori y en contra de la razón y en contra de los informes en contra de la constitución y en contra de la más mínima humanidad se aprueba en el año 2010 la ley más radical de Europa digo introduciendo en nuestro ordenamiento el aborto como un derecho de la madre se establece un régimen basado en el sistema de plazos e indicaciones en el que a lo largo de 14 semanas se deja al feto desprotegido absolutamente en este plazo se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo Presidenta el reloj estaba como en 11 minutos así se ha parado no estaba en 11 minutos ya estamos doctora muchas gracias de nada bien entonces se establece un régimen basado en el sistema de plazos indicaciones el que a lo largo de 14 semanas se deja al feto desprotegido absolutamente mención especial merece el aborto genésico de una persona con algún tipo de discapacidad donde se puede abortar prácticamente hasta que nace el niño o sea se convierte en verdaderos infanticidios cuando existe alguna discapacidad grave en el feto y se va mucho más allá y esto es lo realmente importante aprovechando una ley dedicada a liberalizar el aborto se pretende imponer una ética estatal anticientífica obligando a docentes y a estudiantes a enseñarlas y aprenderlas conforme a la ideología de género quebrantando así la esencial libertad de lógica y de conciencia así como la de enseñanza no solo se prevé en los centros educativos sino que se obliga también en el mundo sanitario no se tiene en cuenta la pluralidad de concepciones y criterios filosóficos o morales existentes a quienes no se les puede imponer una visión cultural que no comparten imponer un pensamiento único no está en conformidad con los valores libertades y derechos garantizados en la constitución se interpuso correspondiente recurso por el partido popular y el gobierno navarro y hoy después de ocho años de interposición de ese recurso todavía no se ha dictado una sentencia del tribunal constitucional que intereses existirán para que no se haya dictado esa sentencia pues bien ¿cuáles fueron las razones ¿cuáles fueron las razones para que se aprobara esa ley de derecho al aborto en España? Intereses de todo tipo interés de tipo económico por el negocio evidente que supone para las clínicas la vida humana se convierte en una mercancía ya hemos visto también como en otros sitios además los miembros de un feto abortado tienen un precio intereses políticos hay rentabilidades políticas que también hay que valorar hay cortinas de humo donde el tema del aborto en un momento determinado aparece y bueno a lo mejor favorece intereses internacionales incluso para debilitar las sociedades son unas eficaces armas políticas es un arma muy poderosa para destruir una sociedad endureciendo el corazón de las mujeres se endurece el mismo corazón de la sociedad y se destruye a la familia intereses varios que se originan en los organismos internacionales ideológicos de control de población se interviene en el control de la población haciendo que no nazcan sus hijos España ha perdido más de dos millones de niños con la ley despenalizada del aborto nuevamente una razón poderosa para debilitar la sociedad y evitar su progreso los intereses que priman incluso sobre la rentabilidad política son intereses de carácter ideológico son los grupos de la izquierda radical con una visión antropológica materialista los que insisten en la implantación cultural de su modelo social se trata de apostar por una concepción o por otra se trata de apostar por una cultura de humanidad o por una cultura de destrucción se trata por tanto de saber qué es lo que se quiere de apostar por una forma de gobernar o por otra la ideología de género va aún más allá con raíces claras en el pensamiento marxista y neoliberal tiene una visión del hombre y del valor de la vida que difiere completamente de la visión socionaturalista de raíces humanistas y de los valores en los que descansa el sistema democrático debiera hacerles pensar que así como han fracasado en la revolución socioeconómica el marxismo pueda pasar lo mismo apostando por la revolución de las costumbres en cualquier caso las razones no son razones de justicia naturaleza o razón ni las inspira la prosecución del bien común consideramos suficientemente probado que la razón fundamental es la subversión de los valores en los que se sustenta nuestro sistema democrático de derecho y les alerto de que cuando se implanta una ley de estas características es muy difícil su reversibilidad es muy difícil su reversión en el año 1983 en España había un 24% de las personas que estaban a favor del aborto libre en el año 2012 después de aprobar el derecho al aborto en España existe un 40% que está a favor del aborto libre ni siquiera llega al 50% en el año 2013 ya está en el 46% y en el año 2014 ya estamos en el 60% de aceptación es decir es un instrumento fantástico para modificar la cultura social y la aceptación de una determinada costumbre el aborto eugenésico ya el 85% de la población está a favor del aborto eugenésico pues bien tan solo un año después en el año 2011 gana con mayoría absoluta el partido popular del que yo era miembro y yo era diputada que no solo había interpuesto un recurso por considerarla inconstitucional sino que en su programa electoral había prometido que iba a modificar esa ley del aborto y además estaba en sus estatutos fundacionales no cumplió su compromiso y no se cambió la ley del aborto tuvo que dimitir el ministro que estaba preparando una norma una ley para modificar la ley del derecho al aborto algunos diputados también disentimos la postura del partido públicamente eso ha hecho que ya no estemos en el congreso evidentemente y el partido popular en aquel momento en el año 2015 cuando ya decide no modificar la ley del aborto llegó a firmar una resolución de Naciones Unidas admitiendo el término acuñado de salud sexual y reproductiva en el año 2015 por lo tanto había admitido ya las conferencias internacionales de Pekín y del Cairo sobre el tema del aborto por lo tanto ahora mismo la única solución en España para su reversibilidad es que se dicte una sentencia del tribunal constitucional que obligue a que se reforme la ley del derecho al aborto del año 2000 pues bien los efectos que en España se están produciendo por la aprobación de esta ley de plazos son efectos jurídicos permanece una ley vigente que es contraria a la constitución son efectos sociales porque en España está aumentando los abortos y descendiendo la demografía de forma dramática he leído en alguna noticia aquí en Argentina que decían que en España habían descendido los abortos después de la ley ha ido de la ley del año 2010 y eso es absolutamente falso sigue subiendo no es cierto que estén bajando después de la ley liberalizadora del año 2010 en concreto en el año 2015 en España se realizaron más de 100.000 abortos ¿qué pasa? que los datos oficiales eran de 94.188 por ejemplo cuando en el año 2015 empiezan a descender después del año 2010 empiezan a aumentar en el 11 en el 12 en el 13 y ahí empieza un pequeño descenso ¿qué pasa? que en los abortos registrados no estaban los de las comunidades autónomas de todas las comunidades autónomas que eran los abortos químicos y eso hace que bajen el número de abortos de manera oficial además de la expedición de las píldoras que son más de 700.000 número de píldoras que se expenden que también pueden tener en algún caso algún efecto abortivo se pasa de los abortos químicos se ha pasado del 5,4 a 18,5 en 2015 evidentemente otro de los efectos es la modificación cultural que se realiza se impone el criterio de que una persona puede decidir sobre la vida de otro y se subierten los valores de nuestro sistema democrático evidentemente se abandona a las mujeres las deja solas ante el drama del aborto y solamente tienen a las ONGs para ayudar a curar esa profunda herida existen efectos políticos y es que no existe ningún partido ahora mismo en el arco parlamentario que defienda la protección del nastituros por lo tanto se trata de apostar por una cultura que humanice o por una cultura que destruya nos parece absolutamente imprescindible que el tema del aborto esté contenido en el derecho penal precisamente por la relajación de las conciencias y porque debe de ser una ley una acción que sea lanzada como una acción contraria a derecho con los supuestos que legalmente puedan corresponder pero no solamente hace falta que esté en el código penal esta acción sino que hace falta una actitud positiva hace falta una legislación positiva un ver al niño ya digo como un don y no como un problema leyes positivas de ayuda a la maternidad vulnerable leyes positivas de ayuda a la mujer embarazada leyes positivas de adopción para evitar estos dramas y termino termino diciendo que el práctico del derecho aquel que hace de las leyes oficio no solo debe aplicarlas sino que también debe justificarlas y en conclusión de lo que se trata es de imponer una ideología que no respeta los más básicos derechos humanos de los que ya hemos podido comprobar sus consecuencias en otros tiempos y en otros lugares el no respetarlos puede llevar a unas consecuencias trágicas no obstante el ataque a los más básicos derechos del hombre vienen disfrazados y envueltos en nuevos derechos por lo tanto es más difícil su visibilización y su condena esa es su tarea señores diputados no cometan nuestros mismos errores no es grato venir de España a trasladar un mensaje negativo de nuestro poder legislativo que ha lanzado con esta ley un dardo envenenado al corazón de su pueblo pero este mismo pueblo estoy segura que podrá hacer que pase esta época oscura y cuando se evidencia que ha existido un gran quebrantamiento de la justicia entonces el Estado tendrá que pedir perdón no a sus hijos que no han nacido porque ya no podrá sino a sus mujeres por haberlas engañado y vendido como derecho como un acto sin consecuencias lo que produce en una mujer la más profunda de sus heridas la muerte de su hijo muchas gracias invitamos ahora a Ofelia Fernández que es una referente estudiantil buenas tardes voy a empezar voy a empezar voy a empezar con algo que dijo Mariana Rodríguez Varela que se podría decir que encabeza al sector que se niega a reconocer el aborto en la Argentina que es que una niña de 11 años que es violada y queda embarazada tiene ahí la oportunidad de hallar la felicidad yo cuando era chica y jugaba la familia con mi prima lo que hacíamos era hacer como que nos íbamos a dormir poníamos un bebé al lado nuestro y nos despertábamos wow un hijo apareció mágicamente al lado mío porque así creíamos que funcionaba porque así de listas estábamos para atravesar 9 meses de embarazo un parto y la crianza de un tercero sin siquiera finalizar la propia ni hablar de con la levedad que se menciona la violación y yo en esas cosas soy de las que prefiero ahorrarse explicaciones me parece una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información si no es poca es nula y sobre todo muy tendenciosa estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión amaremos heterosexualmente monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos ¿se acuerdan se acuerdan de esa desinformación muy tarde y de forma exageradamente imperativa se acercan a nosotras y a nuestra sexualidad cuando quedamos embarazadas y siquiera para acercarnos herramientas sino para ordenarnos que como hicimos toda nuestra vida acatemos a un mandato a nuestro presunto destino que vendría a ser ser madres me parece absolutamente irresponsable que incluso habiendo una ley de educación sexual integral sancionada desde el 2006 hagan caso omiso a nuestras necesidades sistemáticamente y para pasarlas por encima con necesidades ajenas morales y clericales en las escuelas no se nos incentiva a hacer preguntas y menos entonces se nos otorgan respuestas y es una cuestión de oferta y demanda que los estudiantes tenemos muy clara lo que se demanda es información queremos que nos enseñen que la diversidad sexual existe queremos que nos hablen del ejercicio del placer que nos introduzcan al mundo de la anticoncepción y como es posible que a cambio se nos ofrezcan oídos sordos miradas llenas de juicio y órdenes que parecen ineludibles en cuanto a la maternidad tienen que hacerse cargo de que todo el vacío que se fundó en su desinterés fue reemplazado por autogestión hemos decidido conquistar nuestra libertad porque cuando firmamos un contrato diciendo que sí o sí íbamos a querer ser madres cuando mostramos disposición a que los deseos de las instituciones sean más importantes que nuestros deseos hablamos del derecho al aborto como hablamos del derecho a la libertad y a la decisión sobre esto y sobre todo tienen que hacerse con la idea de que queremos otro tipo de vida y que no podemos seguir muriendo por rechazar la suya y me encantaría estar hablando en sentido figurativo pero nunca fui tan literal desde que empezó este debate se viene diciendo el aborto clandestino existe y mata mujeres pobres y varones trans están muriendo hay un deseo muy fuerte en esta sociedad por marginar lo más posible a gente ya marginada pero lo que me parece peligroso es que el Estado hoy es cómplice teórico y ejecutor femicida de esa teoría del horror las que corren otra suerte y pueden pagar un aborto seguro quedan pegadas a un tabu impuesto y a un trauma forzado por de vuelta romper con un contrato que nunca firmaron por elegir la vida que quieren y eso jamás debería darnos miedo y nos dan miedo muchas otras cosas y los que invalidan esos miedos y esas angustias son los que no conocen nuestro mundo y no quieren conocerlo pero existe tenemos relaciones violentas con celos golpes puteadas salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas los boliches y viajes de egresados plantean abiertamente a la mujer como objeto de consumo e invitan a los hombres a competir por consumirnos nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas y lo que yo me pregunto es ¿dónde están todos estos defensores de la integridad la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? ¿dónde está el Ministerio de Educación? ¿dónde están los directivos? ¿por qué se asume que nos da miedo algo que no? ¿por qué se asume que nos da miedo abortar? ¿y por qué nos atreven a preguntarnos cuáles son nuestros verdaderos miedos y nuestras verdaderas angustias y pelear para terminar con ellas y no con otra cosa? y lamentablemente debe ser porque es tanto el culto a la propiedad privada en este país que quieren hacer que las mujeres seamos partes de ella pero afortunadamente hay una contracara y es que para nosotras esto es un tema saldado este pañuelo es nuestro uniforme en las escuelas estuvimos siempre en las calles estuvimos cada martes en frente de este congreso reclamando por lo que nos es propio somos las que esperan en vela el resultado de esta votación porque somos las que abortan y ahora les toca a ustedes concedernos la posibilidad de decidir batallar contra esta opresión y legalizar el aborto en la Argentina de lo contrario ser conscientes de que nos están mandando a morir a su guerra y sin pedirnos permiso pero a esta altura deberían saber que tenemos nuestro propio ejército y es el que está en avenida Rivadavia gritando aborto legal yo creo que donde se enuncia en primera persona hay indefectiblemente una ausencia de derechos porque yo acá puedo decirles que no aborté también puedo confesarles que abortaría y otra persona podría decir que ya no pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma la voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita muchas gracias muchas gracias muchas gracias convocamos ahora Emiliano Bertín abogado representa la organización Vida Humana muy buenas tardes me resulta por demás tristísimo que en nuestra querida patria los encargados de gestionar el bien común se hayan puesto de acuerdo desde los partidos y sectores más diversos y antagónicos que paradoja para debatir sobre la despenalización del horrible crimen del aborto muchos de los diputados juraron desempeñar sus cargos bajo apercibimiento de que Dios y la patria se lo reclamen quiero decirles que si votan a favor esta ley criminal estarán cometiendo traición a Dios y a la patria se convierten de este modo en criminales e infames traidores a la patria y voy a explicar por qué traición a Dios porque crean o no crean en Dios nadie puede tomar y disponer la vida del inocente no matarás tal conducta que pretende despenalizar para luego incentivar e instalar como hábito común y práctica corriente y ponderable es un horrendo crimen y ya que se pusieron aquí a hablar de Santo Tomás y de la patrística puedo decir tranquilamente que es el aborto un pecado que clama al cielo y tan grave es este pecado que deja a quienes lo voten es comulgados ipso facto de la iglesia católica y si me preguntan qué tiene que ver Dios en esto explíquenme por qué nuestro preámbulo dice que nuestra patria naciente en nuestro preámbulo cuando nuestra patria nacía se invocó la protección de Dios fuente de toda razón y justicia o acaso lo que sigue es el cambio del preámbulo de la constitución la sangre de muchos inocentes pesará sobre sus conciencias y los hará responsables ante Dios por ello no quisiera estar en su lugar a la hora de la muerte cuando el creador los llame para la entrega traición a la patria y explico por qué se convierten en responsables directos de los asesinatos de argentinos inocentes el futuro de la patria protegen animales la tierra los ríos los mares pero dejan sin la protección elemental a los humanos compatriotas inocentes y sin posibilidad de defensa alguna así se fomenta una cultura de la muerte propiciada por los enemigos de la patria que pretenden bajar la tasa de natalidad de los países en desarrollo como escuchamos anteriormente terminan así siendo títeres conscientes inconscientes y por qué no financiados de las políticas extranjeras así cumplen con la agenda del orden mundial agenda que ya en 1968 por intermedio del banco mundial y organizaciones de la ONU como UNICEF y Organización Mundial de la Salud lanzara campañas mundiales de control de la natalidad luego siguió el plan Kissinger de Estados Unidos que habló sobre las implicancias del crecimiento poblacional mundial para seguridad de Estados Unidos y los intereses de ultramar el objetivo las materias primas de los países en desarrollo un poco más acá un conocido caso de África en donde está la nigeriana Ekeocha fundadora de la organización Culture of Life África escribió a la esposa de Bill Gates Melinda Gates que resultaba un descaro pretender imponer su cosmovisión sobre los más pobres del mundo claro Gates quería lanzar un proyecto multimillonario de control de la natalidad y en favor del aborto cuyo objetivo eran los 69 países más pobres del mundo la mayoría de los cuales eran países africanos eso mismo no está sucediendo acá organizaciones poderosas y similares a la fundación Gates como la Planet Parenthood han destinado millones de dólares a entidades locales como FUSA Católicas por el Derecho a Decidir Centro de Estudio de Estado y Sociedad la fundación Huesped el Fondo de la Mujer del Sur todo para promover en la Argentina la agenda del aborto sostenida mediante campañas publicitarias podemos decir que contemplamos un colonialismo cultural que busca reemplazar los principios fundamentales del respeto a la vida igualito que en África que ha sido el campo desastroso de experimentación de todas estas políticas antinatalistas con resultados catastróficos de aumento desproporcionado del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual agravándose aún más la pobre situación de base que posee ese continente decía la africana Ekeocha no conozco a ninguna mujer que haya escapado de la pobreza a causa de su acceso a los anticonceptivos y el aborto pero conozco a muchas africanas que han llegado a la cima por el nivel de la educación que han recibido este es el verdadero camino que debemos transitar en este sentido nos preguntamos terminarán siendo serviles a las políticas del imperialismo que tanto se llenaba la boca a los partidos de izquierda los que en su momento fue la bandera zurda el proletariado la prole ahora quieren que los argentinos tengan vía libre para eliminar la prole la experiencia de todos los países que han despenalizado el aborto es que los abortos han aumentado y las poblaciones de dichos países han caído gravemente sin vuelta atrás posible de este modo auguran una Argentina sin argentinos quien ocupará nuestro suelo si el plan trienal en el 1974 ha hablado de reducir la natalidad un minuto por favor gracias aumentar la natalidad orientar y aumentar la inmigración si en el mismo en el 1974 se creó la Comisión Nacional de Política Demográfica ¿dónde están esas políticas? ¿es que ya somos 100 millones de argentinos? por el contrario vamos a contramano no se dan cuenta los que así piensan que se condenan a la autoextinción señores legisladores no se puede legalizar el crimen del aborto actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen concientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria como dice la constitución que pido que relean en sus manos está el futuro de miles y cientos de miles y hasta millones de futuros argentinos que pueden llegar a no ver la luz a causa de su inescrupulosa carrera progresista Dios se los demandará y la patria no se los perdonará no somos pocos los que apuntamos sus decisiones en nuestros días y más aún cuando la constitución nacional nos habilita y nos compele a tomar las armas en defensa de la constitución y de la patria muchas gracias muchas gracias es el momento de convocar ay que susto a Paula Ferro acá dice exfuncionaria nacional coordinadora del programa nacional de salud sexual y procreación responsable no sé si el cargo es actual perdóneme ex muy bien adelante muchas gracias bueno buenas tardes o buenas noches en primer lugar agradecer el espacio de la cámara de diputados y el espacio para las diversas voces frente a este debate que van a legislar en las próximas semanas agradezco también la invitación a exponer e intentar sumar y aportar ya no desde la información académica ni de los datos estadísticos sino desde la gestión concreta de lo que son las políticas públicas de salud sexual y procreación responsable este debate es fundamentalmente político no solo legal ni científico en tanto implica una discusión sobre la transformación colectiva de nuestra sociedad y del papel fundamental del Estado como garante de derecho en este sentido es que hablo de la dimensión política de la legalización del aborto donde la mejor ley posible hoy es aquella que nos amplía los derechos la discusión de esta legalización es clara consecuencia de la lucha de las organizaciones de mujeres de nuestro país que impulsan y visibilizan los derechos pendientes para que podamos ejercer plenamente una vida digna y justa para con nosotras me gustaría aportar algunos argumentos que considero relevantes respecto a la importancia de la ampliación de la legalización del aborto en el marco de la implementación de las políticas públicas de salud y más específicamente de una política nacional de salud sexual y procreación responsable ya en el año 2002 la Argentina sanciona la ley de salud sexual y procreación responsable en este mismo cuerpo legislativo esta ley fue conquistada por los movimientos de mujeres y en el marco de las reivindicaciones por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y sancionada como dije en el 2002 al año siguiente se firma el decreto que reglamenta la ley y la hace pertenecer e implementar desde el Ministerio de Salud de la Nación basada en los derechos sexuales y en los derechos reproductivos como política pública nacional enmarcada en un rol que recupera el rol del Estado y el pleno derecho de los ejercicios de los derechos humanos Argentina avanza en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte integral de estos derechos humanos y alguno de los objetivos de esta principal ley que aquí fue sancionada y que quisiera mencionar para no perder la memoria es alcanzar para la población el nivel más elevado de la salud sexual y procuración responsable a fin de adoptar decisiones libres de discriminación coerción o violencia disminuir la morbid y mortalidad materno infantil prevenir los embarazos no deseados promover la salud sexual de los y las adolescentes contribuir en prevención de enfermedades de transmisión sexual garantizar a toda la población el acceso a la información orientación métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y potenciar fundamentalmente la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y progresión responsable es en el marco de estos objetivos que hay que garantizar los instrumentos para la interrupción voluntaria del embarazo resulta un desafío crucial en el cumplimiento del sentido de la salud pública en general y de la salud sexual y reproductiva en particular sin dudas la implementación de esta política sanitaria llevó a un proceso complejo que no ha estado exento de tensiones y de avances realizados que fueron acompañados por nuevos desafíos recordemos que la salud pública y lo que aquí se define legislar debe tener presente la mirada federal de nuestro país abordando la realidad de las mujeres a lo largo de nuestro territorio en la actualidad se requiere superar la brecha de implementación de los servicios integrales de salud sexual garantizando el acceso equitativo la disponibilidad de los insumos anticonceptivos las consejerías pre y post aborto la atención post aborto y además prevenir y responder a los efectos que el aborto en condiciones de clandestinidad tiene sobre las mujeres los abortos son consecuencias de embarazos no deseados y sabemos que para prevenirlos deben ser implacables y constantes en todo el territorio la implementación de educación sexual integral el acceso a los servicios de salud sexual y métodos anticonceptivos así como es fundamental garantizar como Estado que no muera ninguna mujer más por abortos inseguros en consecuencia el aborto constituye un problema de salud pública y de inequidad de género que debe contar con una respuesta integral por parte del Estado y de las políticas de salud sexual y reproductiva que se implementa aún hoy en Argentina no se cumplen cabalmente con los objetivos siglos de control y de regulación sobre el cuerpo femenino aún persisten en la memoria de nuestras prácticas y convierten en un laborinto muchas veces incluso efectivo el efectivo acceso a las interrupciones legales del embarazo permitidas por el Código Penal hoy en día de hecho durante la gestión hemos en el 2012 esos tres años de gestión se presentaron cinco amicus para tratar de gestionar un aborto no punible previsto por la ley en este incumplimiento del Estado en su responsabilidad nos afecta a todos aunque de modo más acuciante las mujeres de menores ingresos que no pueden acceder a la realización de abortos en condiciones de calidad en Argentina las muertes por aborto siguen teniendo un peso central en las causas directas de muerte materna las barreras de acceso y la escasa información en los casos que hoy están vigentes de interrupción voluntaria de embarazo según causales que ya definidas por nuestro país hace casi 100 años lleva a muchas mujeres en general aquellas de menores recursos a recurrir a procedimientos inseguros para interrumpir un embarazo no deseado poniendo en riesgo su vida y su salud las mujeres en situación de aborto enfrentan barreras para su atención médica debido a la clandestinidad legal, social y familiar de esta práctica además de la incapacidad o falta de disposición de los servicios de salud para la respuesta oportuna y efectiva a esas mujeres por muchas décadas las mujeres que habitan en la Argentina han sido impedidas de ejercer un derecho fundamental que se encuentra reconocido desde el año 1991 en el código penal el derecho a acceder si así lo desean y de manera voluntaria a un aborto frente a determinadas circunstancias estas circunstancias tienen como características la imposición del embarazo a través de la violencia que es el causal de violación la priorización de la vida de la mujer y de la salud de la mujer frente al desarrollo de ese embarazo que es el causal del peligro de vida o de salud y el resultado de una relación o atentado al pudor en el ejercicio de este derecho se ponen en juego numerosos derechos humanos como la igualdad la autodeterminación la privacidad el principio de legalidad y la no discriminación la guía técnica para atención integral a abortos no punibles fue desarrollada para cumplir con las obligaciones internacionales y ha tenido muchas imposibilidades en la concreción y en la implementación a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio también es importante recalcar que la despenalización es un paso fundamental pero debemos ir más allá la legalización es la herramienta jurídica que permitirá garantizar el acceso de todas las mujeres a un aborto de calidad seguro y gratuito estaremos avanzando en el cumplimiento de los derechos y en disminuir las desigualdades hoy existentes en nuestro país hoy no se trata de debatir solo que vida vale más o vale menos esto ya en una de las causales del aborto penal el aborto legal están incluidas no se trata de ver si un aborto es permitido frente a la imposición por una violación ya que eso también está en nuestro código penal como un aborto legal hoy se trata de debatir si queremos un estado que respete y garantice la vida de aquellas mujeres que decidiendo interrumpir sus embarazos por diversas razones y sin necesidad de exigir razones acordadas o regladas puedan acceder a un ámbito donde su salud y su vida sean resguardadas y garantizadas dando las herramientas al sistema de salud para que cumpla con su tarea que cumplan su tarea sin presiones ni ataduras muchas gracias muchas gracias es el turno de Jorge Ariel Gómez docente del centro general de conocimiento de la ciudad de Zárate licenciado en higiene y seguridad y director general de Aciera muy buenas tardes en primer lugar quiero felicitar a los legisladores que están presentes y lamento por aquellos que están ausentes porque nos merecemos una sala llena por el esfuerzo que implica en los expositores porque hay un tiempo invertido hay recursos que se ponen a disposición por ejemplo esta mañana tres expositoras que venían a exponer sufren un tremendo accidente en la ruta gracias están gracias a Dios están fuera de peligro por esto nos habla del esfuerzo que todos los expositores estamos poniendo y es importante que estemos todos presentes ante el tratamiento de un tema que nos atraviesa a todos como sociedad ante un debate en donde estamos discutiendo la decisión de aprobar o no una ley de despenalización del aborto y creo que estamos cayendo en un grave error porque con ley o sin ley los abortos seguirán ocurriendo en Argentina si no abordamos de una vez por todas la causa raíz de este problema en lugar de atacar las consecuencias y una causa raíz y principal es la irresponsabilidad en el acto de la práctica sexual la irresponsabilidad por ejemplo del hombre que pone el pene pone el semen y es obvio que ante la unión del espermatozoide con el óvulo se genere el misterio de la vida que revela la ciencia que revela la biología que afirman nuestras leyes nuestra constitución y el código civil irresponsabilidad que muchas veces se da en un marco de libertinaje y me refiero al libertinaje como el acto egoísta de generar un daño a terceros y cuando se da este tipo de irresponsabilidad en la práctica sexual generan concepciones no deseadas y la concepción no deseadas lleva a varias mujeres a tomar la decisión como única salida de tener que afrontar un aborto y en el aborto producir el daño irreparable de dañar no solamente el embrión sino llevarlo al punto de su muerte misma y hablando de la irresponsabilidad quiero traer a esta sala un testimonio cuando tenía cinco años de edad mi madre es sometida a practicarse un aborto y digo bien que fue sometida porque mi padre la obliga a practicarse ese aborto no por un tema de pobreza sino por la mera razón de no asumir la responsabilidad de criar a un tercer hijo fue así que la amenaza a no reconocer esa paternidad es así que la amenaza a que públicamente iba a decir que ese hijo no era suyo esto conduce a mi madre a tomar como única salida para ella en ese entonces practicar un aborto hace cinco años ella decide confesármelo 40 años transcurrieron esto tiene que ver mucho con el síndrome postraumático porque quienes han atravesado esa instancia atraviesan un sentimiento de tristeza de pena de culpabilidad un silencio a no soltar lo que está pasando por dentro y mi madre hasta el día de hoy que piensa en ese hijo que no fue hasta el día de hoy que piensa en ese momento cuando estaba en esa camilla y presto el médico a practicar ese aborto teniendo ella la esperanza de que quizás mi padre se acercara a ese lugar para evitar ese desenlace fatal señores legisladores les pido que cuiden y tutelen el derecho que es por sobre todo derecho el derecho a la vida quiero traer y evocar a esta sala en mi rol de docente en una clase en donde di la oportunidad a que los alumnos opinen acerca del aborto sobre el final de la misma un adolescente de 14 años levantar su mano y decirme profesor una sola cosa tengo para decirle mis padres pensaron en abortarme y no lo hicieron y 20 años después yo veo a ese joven con una familia constituida veo a ese joven vestir su ropa de trabajo y ser parte de esta sociedad como un eslabón necesario y damos gracias a que esos padres tomaron la decisión de respetar el derecho que es sobre todos los derechos el derecho a la vida y en mi rol de padre y de esposo pienso en mis hijas en dos que están con nosotros y dos que ya no están porque mi esposa tuvo dos abortos espontáneos y lo que esto significa pero con respecto a las que si están pienso en las ecografías de mi hija celeste hoy de 11 años de edad porque a las 8 semanas el informe y uno no requiere ser un especialista en la materia decía que era un embarazo vital y a las 13 semanas ya todos sus órganos bien desarrollados y en normalidad si esta no es la vida la vida donde está le pido a los señores y señoras legisladores que antes de emitir su voto con conciencia vayan a esos informes ecográficos y comprueben la vida misma de sus propios hijos y como director ejecutivo de la alianza cristiana de iglesias evangélicas de la república argentina pedimos a los señores legisladores que no legislen el derramamiento de sangre inocente sino que apliquen políticas que sean rectoras de una sexualidad responsable que apliquen y promulguen una ley de adopción para que miles de familias que están en una lista de espera adopten y quienes cuidamos las dos vidas les pedimos salven las dos vidas que el voto que van a emitir sea el fruto de una conciencia responsable que por sobre todas las cosas valora el derecho que es por sobre todos los derechos el derecho a la vida apliquen políticas públicas apliquemos educación le pido que cierre por favor que sea responsable para que nuestra Argentina pueda construirse en base a la vida y definitivamente erradiquemos el aborto que no es la solución muchas gracias muchas gracias convocamos a Paula Condrac espero haberlo pronunciado bien abogada de la multisectorial de mujeres de Santa Fe y de la familia Acevedo Cuevas buenas tardes tengo el orgullo de venir de la provincia invencible de Santa Fe y de pertenecer a la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y a la multisectorial de mujeres soy abogada y soy psicóloga social y acompañamos legal y humanamente a la familia de Ana María desde semanas antes de su muerte quisiera compartir con ustedes su historia los hechos son conocidos en octubre del 2006 operan Ana María Acevedo de cáncer en el maxilar izquierdo en el hospital Cuyen y la derivan al hospital Iturraspe para iniciar tratamiento de quimio y radio en ese hospital en el mes de diciembre cuando se encontraba internada esperando el tratamiento detectan un saco gestacional sin embrión de cuatro semanas según dice la historia clínica fue suficiente para no hacerle el aborto terapéutico ni la quimio ni los rayos ni un tratamiento contra el dolor acorde a la magnitud insoportable del mismo ante la insistencia desesperada de la familia el comité de bioética del hospital dice por escrito el tratamiento indicado para la patología de la paciente es radioterapia y quimioterapia pero se encuentra cursando un embarazo y está contraindicado con el mismo en este hospital y en Santa Fe por cuestiones culturales por convicciones religiosas y morales no se hacen abortos Ana María es obligada a sostener en su cuerpo simultáneamente la gestación forzada y el cáncer que retorna por falta de tratamiento junto con dolores tortuosos y la deformación progresiva de su rostro en abril se encontraba en estado premorte mi confalla de órganos internos historia clínica y aunque la gestación no alcanzaba los cinco meses los médicos apuran el nacimiento por cesárea para que no muera embarazada tal era su gravedad que no conoce a quien nace que pesa 450 gramos y sobrevive 17 horas Ana María muere el 17 de mayo de 2007 a los 20 años y dejando tres niños huérfanos de uno tres y cuatro años de edad en Santa Fe de la Veracruz reacciona las instituciones del estado laico y se desata un escándalo político el gobernador desplaza del cargo al director del hospital Iturraste la cámara de diputados interpela a la ministra de salud el obispo declara a los medios que a los médicos se les debe un reconocimiento porque actuaron con mucha responsabilidad en 2008 el juez penal Eduardo Pocoví sentando el principio de que no hacer un aborto legal es un delito procesa al director del hospital Iturraspe a los jefes de servicio de oncología y de ginecología y obstetricia al radioterapista a la directora de SAMCO de Vera y al presidente del consejo de administración en 2008 la agencia canadiense AWID Association for Women in Development Asociación por el Desarrollo de las Mujeres selecciona el caso de Ana María entre más de 200 casos de fundamentalismo religiosos alrededor del mundo para ser expuesto en la sesión de Ciudad del Cabo Sudáfrica juntamente con casos de lapidación de mujeres ablación de clítoris y persecución de mujeres lesbianas entre otros Ana María la muerte de Ana María resultó ser el caso más aberrante de Occidente en materia de fundamentalismos religiosos en octubre de 2015 durante la gestión del ex gobernador socialista Antonio Bonfatti la provincia asume su responsabilidad pide disculpas a la familia le indemnice económicamente y asume el compromiso de evitar que estos hechos se repitan honrando así el recuerdo de su ciudadana y rescatando su legado son palabras textuales del dictamen fiscal es así como la provincia de Santa Fe asume su responsabilidad y evita la responsabilidad internacional de Argentina frente a cortes internacionales la reparación se basa entre otras pruebas en una pericia psicológica practicada a los familiares por profesionales de la dirección de salud mental de la provincia que concluye en forma categórica que la madre el padre y los hijos de Ana María se encuentran en estado de duelo patológico crónico dice la pericia que frente a la negativa rotunda de hacer el aborto terapéutico Haroldo Acevedo recuerda que el oncólogo le dice no tiene nada tu hija tu hija se va a salvar te las vamos a salvar a las dos la pericia cita la reflexión de Haroldo frente a estas palabras yo confié en el doctor porque el doctor me iba a engañar sucede que mientras los Acevedo Cuevas los escuchaban como médicos los médicos les hablaban como profetas bíblicos y como pastores medievales los médicos les decían te las vamos a salvar a las dos a contrapelo de la verdad de la ciencia y de la ley adelantándose once años a la actual salvemos las dos vidas y dando cuenta con anticipación de la falsedad mortal del eslogan dice textualmente la pericia según lo referido ante la negativa a sus pedidos de un aborto terapéutico y con la promesa de que ambas se iban a salvar esto los habilita a pensar el nacimiento de la primera hija mujer de Ana María es así como los médicos tratantes partiendo de un saco gestacional sin embrión crean un sujeto humano lo dotan de subjetividad y lo inscriben en el estatuto familiar dejando a la familia en estado de duelo patológico crónico cuando se produce la muerte anunciada de Ana María y esa hija nieta hermana resultó ser solo una promesa Norma Cuevas en la pericia dice para mí las dos están todavía en el hospital Iturraspe acuerdo un minuto por favor matar es contrario al arte de curar y deja secuelas en la salud mental de los familiares de las muertas el caso de Ana María desnuda el argumento central del debate el salto sin escalas del saco gestacional a la persona humana el ingeniero al servicio de transformar a una mujer en un frasco donde germina un poroto para exigirle maternidades forzadas y conductas heroicas lo cierto es que cuando la convención interamericana de derechos humanos en su artículo 4.1 dice que se protege la vida humana en general desde la concepción significa que dicha protección no es absoluta sino gradual e incremental de acuerdo al mayor o menor grado de desarrollo del embriono del feto y en tensión con los derechos de la mujer gestante tal como lo interpreta la corte interamericana de derechos humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica quienes se oponen a la legalización y despenalización del aborto hoy esgrimen en este recinto muchas de las ideas que se impusieron en el caso de Ana María para incumplir la ley y que culminaron con su muerte los hechos demuestran que no son providas y que no salvan las dos vidas ellos llevan en andas un feto de papel desproporcionado e inviable fuera del cuerpo de una mujer mientras nosotras acompañamos a una familia real a un cementerio real de un pueblo real y llevamos a pulso el féretro con los huesos y con la carne muerta de una mujer real diputados y diputadas que no los duerman con cuentos de hadas como a los Acevedo para cerrar quiero imaginar con ustedes a la Ana María veinteañera la que tenía sueños la que andaba en bicicleta por las calles de su pueblo la que gritaba los goles de boca la que hacía pan casero en el horno de barro con su mamá la que hacía tortas fritas en los días de lluvia pero sobre todas las cosas quiero reivindicar a la mujer que en octubre del 2006 se escapó por un rato de la tortura del cáncer para amar a un hombre sin sospechar que la pobreza es invencible y que la inaccesibilidad de la educación sexual se aliarían de esa forma para ese embarazo para esa gestación y quedaría con médicos que antepusieron su fe religiosa a los principios del Estado laico a los principios de la ciencia médica y a la ley civil y penal Ana María Acevedo presente aborto legal ya vamos Irlanda gracias ha llegado el momento de invitar a Julia Gaba no sé dónde está Julia Buenas tardes señoras y señores diputados esta exposición es de carácter testimonial y agradezco la oportunidad y libertad de poder estar acá como ciudadana común que tiene historia y mucha y un presente activo por decisión personal en la contención aconsejamiento y acompañamiento de aquellos que necesitan ejerciendo afecto natural por mi prójimo que es el otro cada día se afianza más esta convicción es contracultural lo sé el hijo por la libertad que me fue otorgada que nos fue dado a todos para elegir el individualismo el narcisismo el hedonismo son características fuertes y destructivas conducen a enmascarar pienso en vos en tu deseo en tu salud en tus derechos que nada altere tu bienestar te cuido te protejo vos valés no dejando aflorar el verdadero mensaje que es no me importa nada lo que te pasa a vos mis planes son otros no contás como persona suena como si fueran afirmaciones de un enemigo traicionero y mentiroso elegir sin discernir esta maquinación nos lleva a la trampa y tormento que no estamos teniendo en cuenta cuento mi historia que puede importar o no pero es real y eso sí importa nací en un hogar de padres inmigrantes trabajadores de clase media baja si se mide por el dinero pero con valores éticos y morales indestructibles para el bien que los colocaron en la clase mejor posicionada en esta vida soy la menor de doce hermanos doce hermanos mi madre cuando quedó embarazada de mi padeció un cuadro de hemiplegia que la llevó a quedar postrada los nueve meses de embarazo y durante un buen tiempo hasta poder recuperarse al afectar su lado derecho pierde el habla comunicándose mediante señas con la familia en lo personal fue muy triste saber que su cuerpo no me sentía evidentemente éramos dos vidas dos corazones que latían por separado agradezco toda la información que se está brindando desde la ciencia al respecto para ella yo estaba muerta para mi padre y mi hermana mayor no ella fue quien se ocupó de preparar todo para mi nacimiento el alcance científico y los controles médicos de la época no eran adecuados para conocer si había eran solamente adecuados para conocer si había vida o no no para determinar el sexo o si venía con alguna malformación por este factor sorpresa latente hasta el momento de nacimiento se lo tuvieron que bancar información que fue puesta por el médico a mi padre diciéndole que no se podía prever con qué tipo de malformación nacería padres que de común acuerdo eligieron la vida aún atravesando una situación de salud difícil se aferraron al valor de la vida en espíritu alma y cuerpo aquí estoy aún sin haber sido deseada ni planificada fue un tiempo difícil para ellos obvio que sí como los fue escapar de una guerra llegar a un país donde no conocían el idioma como los fue estar preso mi padre por cinco años por profesar su fe conociendo a mi hermano que mi madre se lo levantaba a través de un alambrado porque él no podía acercarse a ella y como fue perder un hijo ¿se acuerdan del caso Carrasco? mi hermano fue el primer caso Carrasco que hubo en el país o sea que estaban acostumbrados a sufrir y a pasarla ¿por qué? 21 días que se va mi hermano despedida de amigos de familia lo devuelven en un cajón listo para ser sepultado no apelo a la sensibilidad esto es pura realidad heridas sanadas perdón en el medio por eso lo puedo contar familias como la mía son las que construyeron esta nación por eso en este momento no vamos a soltar estos valores hoy más que nunca un minuto por favor los defendemos junto a mi hijo mis hermanos mis sobrinos 35 sobrinos 68 sobrinos nietos 10 sobrinos nietos todos comprometidos en la defensa de la vida los que razonan y en ese en ese concepto se está formando a los que están creciendo y el fortalecimiento que es una familia hoy estamos ante una propuesta de ley que no contempla prevención curación ni rehabilitación tres niveles que todo acto humano requiere todo para prevenir mucho para curar aprender a rehabilitar con este proyecto de ley nos encontramos con una caja de Pandora y como lo dije antes una sociedad hedonista con cultura narcisista porque este proyecto de ley es pensar en uno será que somos incapaces de amar y crear vínculos verdaderos perdimos el afecto natural que nos pasa como sociedad voy a decir palabras que no son mías pero que transformaron mi vida le pido que cierre por favor si en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estaría llena estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos arrogantes blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos insensibles implacables calumniadores libertinos despiadados enemigos de todo lo bueno traicioneros vanidosos y más amigos del placer que de Dios muchas gracias muchas gracias vamos a convocar a Andrea Vanina Guerra de la agrupación pro aborto autoconvocada estudiante de psicología muy buenas tardes a la cámara de legislación general al público presente mucho se habla del aborto en la cotidianidad actual y el debate transcurre en diversas aristas algunas de ellas son es el inicio de la concepción por eso es vida y abortar sería matarla es un conjunto de células que desarrolla la corporalidad del embrión pero aún no hay desarrollo cerebral esto no es vida por ende no significa matar a nadie el aborto si se legaliza se tomará como un método anticonceptivo el aborto es un derecho constitucional que debería el Estado otorgarnos a las mujeres los medios de comunicación a partir de eslogan como a favor o en contra del aborto o si o no a la vida polarizan la discusión bajo dilemas reduccionistas apreciaciones morales religiosas científicas éticas rondan a esta problemática y de alguna manera generan un punto de tensión obligando a tomar una postura o la otra pero hay aquí la dificultad intentando cada uno dar nuestra opinión perdemos de vista que el aborto es una realidad social y colectiva existe recae sobre la decisión individual de una mujer y que frente a esto no podemos ser ajenos ni ajenas son sumamente dignas todas las opiniones personales principalmente la de cada mujer definitoria para practicarse o no un aborto hay mujeres sin distinción de clase etnia o edad que piensan que es matar y se debe respetar de la misma manera a quien no lo cree así una mujer por ejemplo puede pensar que el aborto es un asesinato y aún así realizarse uno y otra puede no pensarlo y continuar voluntariamente con su gestación entonces ¿qué es lo que lleva a una mujer a someter su cuerpo a condiciones clandestinas? no poder encargarse económicamente de un hijo más porque ya tiene varios y sabe que la maternidad paternidad no solamente requieren de que este hijo o hija nazca sino que haya que brindarle las condiciones propicias para que crezcan bienestar alimentación salud educación falta de acceso a métodos anticonceptivos se ven interrumpidos los planes de vida no recibir apoyo apoyo del entorno cercano por ejemplo la familia generando sentimientos de soledad existen malformaciones del embrión que son incompatibles con la vida fuera del útero a estas razones personales se añaden los discursos sociales que reinciden a la mujer por un lado si no aborta es una asesina es una descuidada no fue culo de ir a un hospital y pedir anticonceptivos eso les pasa por abrir las piernas que se haga cargo de su calentura por otro lado si no aborta mirá las condiciones que decide tener al niño es muy joven para ser madre ya es grande para ser madre también el papel que juega el hombre con quien tuvo relaciones si estas fueron consensuadas o no si decide hacerse cargo o no de su paternidad los recursos económicos y los recursos simbólicos con los que pueda contar ya sea el acceso a la educación o la red de apoyo que la rodea por ejemplo todo esto se debe a mi entender a constructos transgeneracionales que en algún punto determinan nuestra forma de pensar y sentir al mundo estos son algunos de los factores que entretejen esta compleja y amplia realidad social a la que me refería al principio muchos otros que seguramente estaré olvidando ¿quiénes somos como miembro de una sociedad para juzgar la decisión de una mujer? ¿conocemos estas múltiples causas? otro punto que no estamos teniendo en cuenta es que el aborto es la consecuencia de varias causas pero hay dos que llaman mi atención una la falta de educación sexual integral y la otra de abusos y violaciones las estadísticas del informe del Ministerio Público Fiscal con la autoría de Julio Conte Grand indican que en el año 2015 hubieron 1110 causas de violaciones y en el 2016 1242 el 93% de las víctimas adivinen que somos mujeres siendo la gran mayoría menores por lo general estos abusos y violaciones provienen del ámbito familiar y o por parte de algún conocido dentro de estos ataques contra la integridad sexual se producen embarazos no deseados y aunque en este punto el aborto esté legalizado el aborto clandestino se hace de igual forma ¿por qué? porque se sigue ejerciendo el poder de la violencia de un hombre sobre una mujer privándola de decisión y de deseo la despenalización y legalización del aborto sacaría de la clandestinidad estos casos que se propagan y crecen día a día las demógrafas Mario Panteleides realizaron un estudio solicitado por el Ministerio de Salud de la Nación el cual indica que se practican entre 370.000 a 520.000 abortos al año desde el año 1983 más de 3.000 mujeres han muerto al someter su cuerpo a condiciones nefastas de un aborto clandestino la brecha entre clases sociales se hace cada vez más grande haciendo que la mayor muerte sea de mujeres provenientes de comunidades vulneradas mientras que las que tienen mejor accesibilidad económica recurren a métodos más seguros como el misoprostol aquí observamos una misma condición el aborto los recursos para afrontar esta condición son iguales claramente no el estado representativo conoce la realidad colectiva de las mujeres que deciden abortar reflexionó sobre ella el aborto tiene que ser un tema de salud y política pública no un monopolio de las y los adinerados la lucha y el movimiento de mujeres que marchamos organizadas en las calles pedimos educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar para que el aborto sea la última opción porque dudo que sea placentero para una mujer ir a abortar pero si decide hacerlo tiene y debe de tener esta posibilidad sin ser juzgada por nadie el aborto despenalizado no es igual a aborto obligatorio su no penalización impedirá injusticia social y menor número de muertes como lo hemos visto en países donde está legalizado y o despenalizado a las y los legisladores vigentes por favor reflexionen sobre esta red compleja de factores y a la hora de dar el voto sea partir de empatizar y recalco esta palabra empatizar con las necesidades que rondan esta temática debemos salirnos de la realidad en las que nos movemos como sujetos individuales a ir más allá y ver qué le pasa al de al lado por el momento nada más que decir muchas gracias muchas gracias andrea tiene la palabra la doctora maría laura blanco peña abogada buenas noches agradezco poder estar acá a los diputados que han invitado el tema que traigo es una comparación de la legislación penal sobre la tutela de la vida humana según se trate de un niño nacido o de una persona por nacer simultáneamente poder confrontarlo con un proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo con esas normas ya que de llegar a ser ley estaríamos despenalizando un felicidio y en su caso un homicidio agravado por el vínculo o por alevosía a lo largo de estas jornadas a esta altura ya no discutimos que la vida humana comienza con la concepción que el aborto implica legalizar la muerte de un niño que está en desarrollo y crecimiento por razones de no haber sido deseado o por reclamos sociales y conveniencias políticas quizás o por un mal supuesto derecho a la salud o para erradicar supuestamente la clandestinidad de los abortos que es un hecho que hoy existe y que demanda soluciones no somos ciegos los que defendemos a la vida de estas cuestiones que hay que resolver en forma legislativa pero también no podemos tratarlo a este niño que hoy no tiene voz pero que tiene sus defensores aquí presente como si fuera un conjunto de células sin cerebro que no siente que se puede extirpar del cuerpo de una mujer por estas razones y todas las que puedan llegar a venir de futuro este proyecto de ser aprobado implicará la despenalización de un felicidio y de un homicidio agravado el derecho a la vida en nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación es el primer derecho natural de toda persona humana es preexistente a toda la legislación positiva es una base social de convivencia está admitido por nuestras leyes está admitido también por toda la comunidad internacional que sea así la tutela del derecho a la vida es tan absoluto que constituye el núcleo mismo del ordenamiento jurídico y de este estado de derecho acá han pasado diputados provinciales que han dicho que esta ley de ser aprobada puede llegar a generar una crisis federal porque ellos van a desconocerla en sus jurisdicciones porque van a respetar la vida humana porque fue esa la base de nuestros constituyentes al hacer la norma fundamental para esta nación y la van a respetar y no van a dejar que colisionen con ella no van a poner a disposición los hospitales lo hemos escuchado acá está protegida el derecho a la vida por normas fundamentales básicas reconocidas por declaraciones internacionales que a partir de 1994 se han constitucionalizado y que no podemos por esta vía legislativa desconocerla hace falta otro procedimiento al cual no me quiero referir en este momento pero bueno esta recepción que hace la ley es en el código penal en los artículos 85, 86, 87 y 88 y a su vez el artículo 79 y el 80 del código penal nos está hablando de que la tutela es la vida humana y ya no entra en discusión cuando comienza la vida humana entonces ¿qué diferencia hay entre atentar contra ella cuando está en forma intrauterina o atentar cuando una vez esa persona ya haya nacido? Entonces tenemos hoy una inconsistencia legislativa una incongruencia penal que bueno que traigo hoy yo como oponente como abogada interrogantes para que sean parte de la reflexión al momento de decidir el derecho a la vida es inalienable entonces ¿cómo hacemos? ¿se puede discriminar entre nacido y no nacido deseado no deseado para saber si alguien merece la condición humana o no? es una cuestión que la dejo es por eso que nuestros padres fundadores y todo nuestro ordenamiento ha querido decir que atentar contra la vida humana es un delito y está penado se puede llamar homicidio se puede llamar aborto no se diferencia según el estado de crecimiento de esa persona si ha nacido o si no ha nacido entonces defendamos la vida la vida humana la vida de la mamá la vida del bebé defendamos las dos vidas quiero recordar que para un homicidio simple se prevé una pena de 8 a 25 años para un homicidio calificado hay una pena de reclusión o prisión perpetua y para un aborto que también protege la vida tenemos entre 10 de entre 3 a 10 años con un máximo a 15 es decir hoy tenemos una legislación penal flexible benigna que de hecho no es aplicable en forma masiva cuando suceden estos casos por considerar ya las circunstancias penosas que atraviesa una mujer que necesita abortar entonces lo que quiero traer acá me queda poco tiempo es un minuto que respetemos la técnica legislativa también hay tres vicios fundamentales que hay en este proyecto no es un derecho el aborto no es un derecho humano a la salud porque no es una enfermedad entonces tengamos en consideración que la semana 14 resulta irrelevante también para saber si hay vida humana o no en ese niño por otra parte los casos que plantean acá con experiencias dolosas y sufrientes ya están contempladas en la legislación vigente cuando hay riesgo de vida o salud física psíquica o social para la mujer y quizás este tema es periférico y lo que tengamos que debatir los argentinos de futuro sea si realmente estamos partiendo del presupuesto que no matar es lo correcto o si realmente tenemos que discutir cuándo se puede matar a otro y quién tiene esa atribución para decidir quién vive y quién no vive y a su vez también poder sincerar la terminología jurídica que usamos al confeccionar leyes generales porque generamos mucho daño entonces llamemos por su nombre a los comportamientos humanos al momento de legislar un aborto es finalizar con la vida de una persona por nacer así que como mujer de fe pido a Dios para todos los que tengan que votar próximamente sabiduría sabiduría para hacer lo mejor y lo correcto para nosotros para nuestra posteridad así como los padres fundadores en 1853 invocaron esa protección que también en este momento histórico nos acompañe y nos guíe para el futuro muchas gracias muchas gracias María Laura tiene la palabra Constanza Constanza Fosch Rodón militante de la campaña Aborto Mendoza por el Aborto Mendoza y de la colectiva socorrista La Malona Rosa no sé si está bien si no con eso me corregís gracias bien buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por esta oportunidad sobre todo me gustaría agradecer a mis compañeras de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito de Mendoza y especialmente a mis compañeras socorristas de La Malona Rosa para empezar me gustaría aclarar algo que podría resultar obvio pero que parece que no lo es Argentina es un país sumamente heterogéneo cada territorio tiene sus particularidades su idiosincrasia sus diferentes relaciones de poder instituciones cultura y por ende los abortos en cada uno de estos lugares son distintos y debemos situarlos por ejemplo en Mendoza a 6 años del fallo FAL todavía no tenemos protocolo para la atención de interrupciones legales en los hospitales públicos todos los efectores que deberían garantizar son objetores de conciencia está prohibida la venta de misoprostol en farmacias por ley 8.116 del 2009 bajo argumentos falaces y en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud además según los registros de las socorristas Mendoza se encuentra en el cuarto lugar del país en cantidad de acompañamientos por año dato que demuestra claramente que por más restrictivo que sea el contexto las mujeres adolescentes niñas y disidentes abortamos igual poniendo en juego nuestra vida y libertad la experiencia de la militancia socorrista nos ha brindado la posibilidad de compartir las vivencias de compañeras de casi todo el país y de otros países de América Latina también el factor común lo que nos une a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidimos de forma responsable y autónoma interrumpir un embarazo es la clandestinidad ese territorio del que no se habla porque lo que no se nombra no existe en el que el Estado nos abandona y en el que las feministas decidimos combatir práctica y políticamente día a día es este accionar cotidiano el que nos legitima para decir que el aborto es una experiencia compleja y multidimensional que constituye un evento significativo en la salud y en la vida de las mujeres y de las personas gestantes y que esta complejidad tiene que ver con el contexto en el que se realiza y no con la práctica en sí un contexto que es estructuralmente violento y restrictivo para las mujeres identidades disidentes un contexto racista excluyente y clasista nuestro proyecto de ley no obliga a nadie a abortar habilita un espacio de escucha de acompañamiento de apoyo y de valoración de la autonomía sin legalización y despenalización se nos pone a las mujeres y personas con capacidad de gestar en un lugar de tutelaje profundamente machista se nos infantiliza se habla de nosotras como si no estuviésemos presentes esta situación de tutelaje llega hasta tal punto que hoy estamos acá explicándoles a ustedes y a todo el país por qué es nuestro el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre cómo queríamos que sean nuestras maternidades y no el de un médico un cura un padre un hermano o un marido me resulta inaudito que algunos y algunas planteen no legislar por si se arrepienten o peor no te voy a dejar hacerlo por si algún día te arrepentís después de años de acompañar a cientos de mujeres niñas y adolescentes en sus decisiones con información segura una escucha atenta desprejuiciada y sorora sabemos que la principal preocupación no es el arrepentimiento que puedan o no llegar a sentir en algún momento de su futuro las principales preocupaciones tienen que ver con la persecución con la estigmatización con pasar por alguna situación que las termine encontrando en el hospital y no saber qué decir el profundo miedo a los médicos y a las médicas a la muerte y a la cárcel entiendo que el debate es importante urgente y necesario además me emociona pero no deja de hacerme ruido y aparecer esta contradicción en mis reflexiones me pregunto ¿cuándo en la historia de nuestro estado de derechos se debatieron de esta manera los derechos personalísimos de los varones? ¿a algún varón de los pocos que recurren a la vasectomía se lo cuestiona por ser joven por no estar casado por no tener hijos o hijas se lo acusa de ser irresponsable negándole así su derecho a la anticoncepción? esta discusión no tiene que ver con aborto sí aborto no se trata de aborto ¿cómo? tiene que ver con que las mujeres y las personas con capacidad de gestar podamos decidir en un marco de legalidad se trata de aborto clandestino o aborto legal se trata de salud y dignidad negarnos este derecho implica negarnos ciudadanía como ya se ha dicho es seguir por el camino que en teoría se quiere desandar o deconstruir ese camino de sometimiento de hipocresía y de machismo opuesto al que quienes estamos a favor de esta ley apuntamos que es uno íntimamente comprometido con la justicia social y los derechos humanos con la vida y la libertad ayer en la mayoría de las provincias del país asistimos a una jornada feminista histórica movilizante y espero sensibilizadora dirigirme a ustedes después de lo vivido en todo el país durante los últimos dos meses me resulta muy difícil es un gran desafío también después de haber escuchado todas las voces de expertos y expertas de militantes y de la mamá de Ana María Acevedo y si a esta altura del debate quedan dudas de por qué tienen que votar a favor de esta ley entonces me voy a permitir dudar yo de los reales motivos de su decisión cada uno y cada una de ustedes es representante del pueblo de millones de personas que confiaron en su idoneidad para ocupar una banca en esta cámara para legislar representándonos y no representándose hoy la despenalización social del aborto gracias al trabajo que desde hace años venimos haciendo las feministas y la campaña es un hecho los pañuelos verdes están en nuestras mochilas carteras peinados en nuestra piel en los balcones en las escuelas universidades y sindicatos los y las interpelo a que piensen en su voto más allá de lo que su moral sus creencias religiosas y mandatos les imponen recordando el por qué están acá el aborto legal seguro y gratuito es una cuestión de salud pública de justicia social y sobre todo una deuda de la democracia hagan historia con nosotras y salden esa deuda con educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir muchas gracias muchas gracias Costanza tiene la palabra la licenciada Lorena Bolson decana del instituto de ciencias para la familia de la universidad austral bueno muchas gracias ante todo gracias por los que se quedaron a esta hora antes de que apaguemos la luz pero aquí vamos bien con los proyectos de ley en análisis se ha puesto en oposición el derecho a la salud y la vida de la mujer ante un embarazo no deseado con el deseo de la vida perdón con el derecho a la vida de su propio hijo ante estas dos pretensiones en aparente colisión debemos intentar alcanzar una verdad común que no es otra cosa que una solución razonable de las diferencias y una ley es razonable cuando expresa de modo proporcionado una fundamentada conexión entre los fines que la norma intenta resguardar y los medios utilizados para alcanzarlos a ello responde el principio de razonabilidad ampliamente aplicado en el sistema jurídico nacional e internacional cuya finalidad es asegurar la supremacía de los derechos fundamentales en la labor legislativa esto permitirá asegurar que la intervención pública sobre la vida y los derechos de los ciudadanos sea adecuada indispensable y proporcionada entonces lo primero será analizar si la norma a dictarse persigue un fin que se encuentre entre los que nuestra constitución permite perseguir para ello me he permitido tomar de los fundamentos de los proyectos de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo cinco finalidades señaladas como prioritarias para justificar el dictado de esta ley primero señalan se busca recuperar la dignidad de las mujeres y con ellas las de todos los seres humanos segundo evitar más muertes maternas tercero apoyar a la mujer violada cuarto erradicar inequidades y discriminaciones que contribuyen a ampliar la brecha de la injusticia social y sanitaria de la población y cinco evitar los embarazos y la maternidad adolescente que aumenta el riesgo tanto para madres como para los nacidos efectivamente son estos cinco fines de gran relevancia social por los derechos afectados no solo para los sujetos involucrados la madre y el niño sino también para la sociedad toda son fines que deben ser perseguidos por el estado y los legisladores deben velar por su concreción ahora bien debemos analizar si las medidas propuestas en estos proyectos para alcanzar estos fines que sí creo son valiosos resultan adecuadas y es aquí donde encontramos que las propuestas de solución brindadas a través del aborto son inadecuadas son una falsa solución a problemas mucho mayores porque acaso el aborto recupera la dignidad de las mujeres yo creo que no al contrario es una nueva manera de ejercer violencia sobre su persona de someterla a una intervención quirúrgica innecesaria invasiva y riesgosa no importa dónde se realice es afectar su dignidad el aborto es una práctica que tiene consecuencias concretas tanto en el cuerpo de la mujer como en su psiquis sin mencionar que convierte a las mujeres en mejores objetos sexuales para que los hombres usen de ellas a sabiendas de que no habrá ningún tipo de consecuencia sino que será la mujer quien sola deberá atravesar el trámite del aborto y qué pasa con la mujer vulnerable pero vulnerable en todo sentido económica pero también afectivamente quién la acompaña y quién defiende la dignidad de las mujeres discapacitadas o de un adolescente que no desea abortar entonces será que el aborto va a evitar más muertes maternas como se plantea lamentablemente y a pesar de la amplia difusión mediática del tema no se evitarán más muertes de hecho aunque el aborto sea legal las complicaciones médicas seguirán existiendo usar el misoprostol que fue tan mencionado en la tarde de hoy no es seguro y si no fuera así el mismo laboratorio que lo fabrica en Francia no lo habría retirado de la venta en enero de este año por los daños que ocasiona como la ruptura uterina o las hemorragias las estadísticas demuestran que las muertes maternas se solucionan con educación e inversión en salud con centros obstétricos de emergencia y cuidados maternos integrales ¿es acaso el aborto un apoyo para la mujer violada? entendemos que ella siempre es una víctima pero ante un embarazo no deseado como producto de esta violación el aborto puede no resultar la mejor salida ya que en muchos casos significaría la agudización del trauma además si el abuso es intrafamiliar el aborto solo permitirá que se siga abusando de la mujer recordemos que la niña del caso Fall tan mencionada era abusada por su padrastro con el consentimiento de su madre y si esa niña fuera llevada hoy al hospital con una ley como la propuesta hubiese abortado al niño y regresaría a su hogar para ser abusada y seguir siendo violada sistemáticamente por lo que paradójicamente debemos reconocer que ese embarazo que ella abortó le salvó la vida porque visibilizó la situación que vivía ¿es entonces acaso el aborto capaz de erradicar inequidades y discriminaciones sociales y sanitarias? de ninguna manera esta ley va a mejorar la situación sanitaria de nuestro país al contrario requerirá mucho más presupuestos que sabemos que nunca hay y nunca es suficiente y mucho menos va a erradicar inequidades y discriminaciones sociales porque ellas se generan por la indiferencia de una sociedad abandónica y la falta de políticas sanitarias eficaces el aborto aquí solo se convertirá en un camino rápido para eliminar a nuestros ojos lo que puede resultar molesto y complicado nuestro deber de acompañar a quien nos necesita ¿será que el aborto entonces va a evitar los embarazos y la maternidad adolescente? recordemos que el aborto no evita el embarazo simplemente elimina su consecuencia pero hará caer a nuestras jóvenes en nuevos embarazos con todos los riesgos que ello implica entonces me pregunto ¿cuántos abortos estamos dispuestos a practicarle a una misma joven en el corto plazo? en realidad el aborto se convierte en un nuevo problema porque somete a la mujer a una práctica por sí misma traumática pero por sobre todo porque nos distrae de buscar verdaderas soluciones a los problemas planteados pero avancemos tenemos unos fines válidos que requieren solución y es el momento de realizar el juicio de necesidad es decir de buscar otras opciones existentes para alcanzar el objetivo entonces pensemos si la despenalización del aborto y la limitación de derechos que te conlleve es el único camino posible para alcanzar los fines propuestos entendemos que no y si acaso probáramos con dar una real educación sexual integral centrada en la persona y si perseguimos a los violadores no dejándolos libres para que no sigan haciendo nuevas violaciones y si damos alternativas de mejores proyectos para la vida de nuestras jóvenes que según el Ministerio de Educación es la principal causa por la que abandonan la escuela y luego buscan quedar embarazadas y si mejoramos el sistema de adopción para permitirla desde el embarazo y si acaso evitamos eliminar al diferente o al enfermo no seríamos acaso una sociedad mucho más inclusiva finalmente debemos decir que la ley propuesta sería viable aunque el aborto no lo fuera un minuto siempre que respondiera a un interés público imperativo y hemos visto que no es así y hubiese una proporcionalidad razonable con el fin que se ha propuesto alcanzar es en este tercer elemento donde se presenta el mayor de los dilemas porque si nos preocupamos por la violación de derechos fundamentales y por la vulneración de la dignidad como plantean los fundamentos de las leyes presentadas debemos recordar que la persona su respeto y valoración deben ser el fin y fundamento de tordo ordenamiento jurídico porque la dignidad del ser humano constituye un derecho fundamental lo que implica que nunca podrá ser tratado como objeto o medio para alcanzar otros fines por eso el poder normativo del estado expresado en la ley no puede desconocer los derechos fundamentales de las personas de todas las personas de los niños y los adultos los nacidos y los que aún se encuentran en estado embrionario independientemente de las circunstancias si a determinados sujetos los hijos se les niega el principal de sus derechos la vida y si a las madres se les niega su derecho un verdadero conocimiento de las posibles alternativas ante una maternidad no deseada y se le imponen falsas soluciones que deben adoptar en solo 5 días se profundizan las diferencias creando categorías de personas ante la ley no permitamos que madres e hijos sean objetos sobre quienes los fuertes puedan decidir y disponer porque entonces no habrá justicia sino normas impuestas por la fuerza y la violencia es preciso hallar leyes sobre las que puedan darse razones que las sostengan razones que residan en última instancia en valores intangibles que aseguren un respeto incondicionado de toda persona humana razones de una norma que resulte suficiente para alcanzar una finalidad constitucionalmente valiosa para toda la sociedad muchas gracias muchas gracias Lorena tiene la palabra Eva Mieri concejala de la ciudad de Quilmes gracias realmente es emocionante estar hoy aquí en una fecha clave para el movimiento de mujeres lesbianas travestis y trans como lo fue el día de ayer 28 de mayo día internacional de acción por la salud de las mujeres con pañuelazos que tiñeron de verde cada rincón de nuestro país exigiendo que el aborto sea legal y hoy en el último martes verde antes del dictamen final a mediados de la década de los 80 en Estados Unidos se produjo un documental llamado el grito silencioso un video que muestra la realización de un aborto a través de una ecografía donde se asevera que el feto parece moverse con gestos de dolor e incomodidad durante el proceso el nombre de la película surge de una de las escenas donde el feto aparentemente abre la boca dando la apariencia de dar un grito pero sin hacer ruido video que llegó a transmitirse en los medios de comunicación argentinos pocos años después y que en realidad el objetivo de ese video fue es y será transmutar el enfoque de debate a fin de que se convirtiera en una preocupación exagerada por el feto en vez de ejemplificar un sentimiento de compasión por la salud y la necesidad de las mujeres los años pasan pero las mañas no y eso lo vemos reflejado con las estrategias comunicacionales que siguen sosteniendo los grupos antiderechos para llamar la atención con recursos melodramáticos e impactantes representaciones de fetos gigantes que claman por sus vidas en primera persona y algunos hasta queriendo ser ingenieros el grito silencioso pienso no es acaso más coherente imaginar que un feto gritando a una mujer desangrando que ese grito silencioso o mejor dicho silenciado es el de miles de mujeres que claman gritan gritan lloran de dolor y mueren en manos de aborto inseguro casero desesperado en manos de las famosas parteras de barrio en la más oscura sucia y solitaria clandestinidad nosotras somos el grito de las que ya no tienen voz somos muchas las mujeres que hablamos cada día que tomamos la palabra y hablamos con todo derecho sobre nuestra capacidad reproductiva sobre nuestras relaciones sexuales sobre nuestros hijos y también sobre los embarazos que no podemos ni queremos sostener hablamos desde la rabia que nos provoca cada piba que no está pero también desde la responsabilidad con el que el potencial político y crítico de estas palabras comienzan a circular con más fuerza desde el movimiento feminista del cual me siento orgullosamente parte descansando en el hecho de que provienen de un saber basado en nuestra experiencia social e histórica y no en preceptos morales éticos o religiosos abstractos no se trata de hablar de las mujeres o de los fetos como si fueran entidades rivales y con voces que pudieran ser equiparables el reduccionismo a favor o en contra de la vida refuerza la construcción de un discurso que los empuja a ustedes señores legisladores a no entender la práctica del aborto como un asunto que concierne a la salud a la igualdad social a los derechos de las mujeres y a la profundización de la democracia soy circunstancialmente concejal de Quilmes una ciudad marcada por las grandes brechas económicas y sociales he traído aquí y si se me permite el atrevimiento me gustaría que podría circular o se los puedo mostrar desde aquí esta caja de cirugía la cual sostiene los elementos quirúrgicos con que las pobres abortamos agujas de tejer hojas de perejil sondas estos son los elementos quirúrgicos con que las pobres abortan en los barrios más vulnerables de nuestra ciudad y se los quería mostrar para contarles el testimonio que traigo a ver si así pueden compadecerse más con la vida de una mujer que con la de un feto de 7 semanas que no tiene sentimientos que no tiene dolores que no tiene vivencias Silvana es médica pediatra de Quilmes su edad actual es de 58 años y nos cuenta esto me sucedió en el viejo hospital de Solano cuando estudiaba tercer año de medicina una mujer de 42 años que se había hecho unas maniobras había ingresado en muy mal estado me acuerdo que éramos un grupo de estudiantes que hacíamos las primeras guardias y eso hizo que estuviéramos tan asustados el caso de esta señora es un caso grave de aborto séptico presentó un síndrome de Móndor que produce una gangrena uterina era impresionante verla terriblemente pálida con labios azulados con la piel de un tinte amarillo como el color de la cera la orina roja y la sangre incoagulable era una señora que tenía seis hijos y obviamente el intento que hizo fue porque no podía tener un hijo más por motivos económicos recuerdo bien el modo se metió una aguja de crochet se perforó se perforó se hizo una perforación uterina trató de esperar en su casa y cuando no pudo más vino al hospital le pasaban suero a chorros pero sangraba por el útero los doctores decían que había que estabilizarla para poder extirpárselo pero el tema era que se hacía de todo y nada pasaba ya tenía la presión muy baja y un estado de confusión mental tenía insuficiencia renal aguda por el cuadro infeccioso pero la señora no paraba de sangrar si hay algo que recuerdo bien es ese colchón de la cama donde estaba desde los pies hasta las axilas absorbiendo la sangre derramada habiendo pasado 40 años no me olvido más no la olvido más sepan señores legisladores que si no legislan a favor de la vida de nuestras ciudadanas estos seguirán siendo los elementos con que las pobres abortan y mueren pero sepan también que ni la lucha ni la vida de las compañeras se negocian y que cada muerta en manos del aborto clandestino pesará sobre sus espaldas despenalizar y legalizar el aborto es un imperativo de salud pública de justicia social y derechos humanos es una obligación del estado argentino garantizar el acceso al aborto seguro para avanzar hacia los más altos estándares de derecho internacional hoy aquí traigo la voz de las mujeres lesbianas travestis trans exigiendo el reconocimiento de nuestras decisiones soberanas somos mujeres militantes y entendemos la política como herramienta de transformación social por eso damos pelea cada día por la vida por la salud por la justicia social para que en los barrios no falte la copa de leche de los pibes ni un solo día para terminar con la violencia institucional la feminización de la pobreza la vulneración de los derechos la maternidad forzada y la perpetuación de las violencias machistas señores diputados señoras diputadas la conquista de un nuevo derecho o el retroceso al medioevo como sociedad el paso a la historia o la eterna condena social la legalidad o la clandestinidad en definitiva que el aborto sea legal como dice el indio está ahora y para siempre en sus manos muchas gracias muchas gracias Eva le vamos a dar la palabra a la última expositora de la jornada de hoy que es la anteúltima de este proceso que llevamos adelante desde el 10 de abril así que le vamos a dar la palabra a la doctora Martina Antonini que es abogada magíster en derecho de familia y menores por la universidad católica argentina directora general de EPAM equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores desde la concepción es madre y abuela buenas tardes buenas noches ya y muchas gracias por haberme invitado creo que quedamos cuatro nomás de los legisladores ¿cuatro o cinco? pues ya no, no, hay varios y hay muchos que lo están siguiendo por las redes lo que a mí me gustaría lo que a mí me gustaría yo lo sujeto me gustaría lo que el pequeño aporte que nosotros podemos hacer sirva para definir a los indecisos simplemente eso que sería muy importante lo que se debate acá es lograr el aborto legal, seguro gratuito y libre no es la despenalización del aborto la despenalización de la mujer que es el aborto irrestricto cuando yo me pregunto porque en la vida he tratado siempre de buscar soluciones para los problemas sino con violencia ni odio ni rabia como estoy escuchando acá me siento desagradada que el aborto es libre que el aborto no es libre no es una demostración de libertad al contrario es la consecuencia de una relación no querida y que a veces se siente la mujer por eso obligada a practicárselo pero por qué porque no veo otra solución que es por eso vamos a hacerlo en la culpa la sociedad que es la responsable que una gran parte de lo que ocurre con la mujer embarazada es responsable de la tragedia del aborto porque nosotros no protegemos a la embarazada por ejemplo las empresas las oficinas los comercios nuestras casas ¿alguien toma una chica o una mujer embarazada? yo creo que no no puede seguir estudiando porque no hay guarderías en los colegios secundarios que entonces somos todos responsables de lanzar a un gran número de mujeres a la tragedia del aborto está muy lejos el micrófono ¿se puede acercar un poquito? ¿tocamos para acá? gracias todavía incide el temor a los padres a las familias que el desamparo no hay apoyo no hay formación a veces desconocen el riesgo tanto del aborto supuestamente legal como clandestino legal me refiero a clínicas privadas y seguras siempre hay riesgo en el aborto muchas veces por inconsciencia alcohol y droga las chicas se someten y caen en la oscuridad de no saber qué les va a pasar no saben qué hacer y a un lado a un costadito nomás que está la solución que está el aborto una madre con muchos hijos llega otro más no hay comida ¿qué hacemos? lo más fácil vamos a darle de comer a siete pero no a ocho porque cometió un error que el aborto es gratuito que eso es la mentira más grande que hay no es gratuito ni será gratuito que el aborto lo pagamos la comunidad lo pagaríamos la comunidad lo pagaría la mujer con todo su desequilibrio emocional con su riesgo físico y lo pagaría sobre todo la vida de un chiquito inocento el proyecto de tratamiento dicen que es legal que podría ser una ley valga la redundancia legal que eso también es mentira este proyecto destruye la seguridad jurídica de un país si se aprueba porque tenemos una constitución que no voy a repetir toda la cantidad de leyes que se han mencionado mil veces acá la constitución y los tratados nos dicen que esto no es legal que violaría la pirámide jurídica y si la viola no es un país jurídicamente responsable no habría seguridad y si no hay seguridad entonces la Argentina que grita a todo el mundo que tenemos seguridad jurídica que está mintiendo señores diputados el pueblo les dio un mandato que en ese mandato no se autorizó a firmar sentencias masivas de muerte tampoco los autorizó a proteger a los violadores intrafamiliares porque un aborto la chica va a un hospital dice que fue violada nadie le pregunta nada que es lo que pasa vuelve a la casa que la viola una, dos, tres veces y nadie sabe nada la aprobación de esta ley que es lo que ocasionaría el amparo y la protección al abusador intrafamiliar que eso no tenemos ninguna duda bueno yo estoy convencida que el equipo que dirijo que ya lo nombraron de prevención del abuso sexual y maltrato al menores desde la concepción que la vida comienza en ese momento llámele como le llame como a ustedes les guste llamarlos pero hay algo que vive que hay algo que late y ese algo se llama vida directamente cortar la vida eso no es posible ahora esta es una descripción es una descripción que podemos hacer para evitarlo tenemos que recurrir al aborto porque que el aborto es una consecuencia hay una causa que hay muchas causas que esas causas son para prevenir que se utilice el aborto si una mujer supiera que hay otras causas no abortaría que el Estado debe ayudar para evitar los embarazos no queridos la sociedad debe contribuir la promiscuidad habitacional es tremenda duerme mucha gente en un solo cuarto que incluso en una sola cama la promiscuidad en los baños de chicos de secundaria un minuto que entran juntos que entran de a dos o tres en los baños que ahora en los baños unisex se busca la solución más fácil que aunque la más peligrosa la más rápida que aunque se atende contra los derechos de las mujeres los que dicen proteger a las mujeres que están mintiendo los están hundiendo la adopción es una alternativa hay que arbitrar la forma de que el no quiera su bebé no sea penalizada por abandono que hay un montón de medidas que tomar que el gobierno tiene que tomar en sus manos el tema la sociedad asumirla como propia y proteger a las mujeres pero proteger sobre todo la vida de los chicos yo les pido como abogada como argentina como madre y como abuela déjenla hacer a los chicos señores no firmen la condena de muerte gracias muchísimas gracias martina quiero agradecerles a todos los expositores hemos terminado la anteúltima jornada de debate de este debate histórico donde nos hemos propuesto escuchar a todas las voces ya han expuesto más de 650 expositores desde el 10 de abril que iniciamos estas jornadas la verdad que quiero agradecerle también por supuesto a todas las diputadas y los diputados aquí presentes y los que han seguido este debate por las redes de comunicación de la cámara no hay preguntas por lo que tengo entendido así que sobre todo porque se han ido alargando estos días porque justamente hemos tratado de digamos de acelerar la cantidad de exposiciones para poder terminar con esta fecha que nos hemos acordado que es que el 31 de mayo es decir el próximo jueves vamos a terminar con las exposiciones y a partir de ahí comenzaremos el debate entre los diputados miembros de la comisión que será a partir de la semana que viene por lo tanto les quiero agradecer muy especialmente a todos y convocarlos para el día martes a las 9 y media a esta última jornada perdón perdón jueves discúlpeme ya estoy cansado para el jueves a las 9 y media donde tenemos la última jornada y seguramente donde de alguna manera veremos el cierre de estos debates históricos y que realmente van a quedar de alguna manera como parte de la historia de esta cámara de diputados en cuanto a la posibilidad de poder escuchar a diferentes voces de diferentes visiones y siempre con respeto con tolerancia lo cual creo que es el mejor legado que le podemos dar a la sociedad muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias gracias